Amén. Yo le bendigo hermanos. Una gran alegría poder estar con nuestros hermanos aquí. Dios nos ha ayudado a poder llevar a cabo este gran tiempo. Estamos muy agradecidos a Dios por poder estar en este lugar y ver a nuestros hermanos otra vez. Tenemos gran expectativa para que Dios puede bendecir nuestras almas. Vamos a leer una escritura para que puedan tomar asiento. Es el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco. Por tanto arrepiéndete si no vendré pronto a ti. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a parar ahí y oramos un momento. Señor Jesucristo queremos agradecer junto con nuestros hermanos en esta noche Señor. Que presentes y a través de muchos lugares donde puede Señor haber determinación en cada uno de nuestros hermanos en los diferentes países. Para compartir este tiempo especial Señor. De adoración y de poder Señor fijar nuestro interés, nuestra vista, nuestro corazón en las verdades de tu palabra. Gracias Señor por permitirnos este tiempo alrededor de este gran compañerismo. Señor en el nombre de Jesús muchas gracias por ello. Ahora al tomar Señor tu palabra queremos suplicarte Señor que podamos ser conscientes de la gloria y el poder que ella contiene. Para bendecir nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo Señor vamos a tomar nuestro tiempo con esa gran expectativa. Confiando Señor tu gracia, tu amor, tu bondad envolviéndonos en esa atmósfera divina. Donde podemos Señor sacar el provecho de todas las verdades que tu palabra contiene. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Saludamos a cada hermano que nos ha estado viajando en los diferentes lugares. Es una alegría. Es un tiempo especial que Dios nos permite tener un compañerismo un poco extraño pero glorioso. Tenemos nuestro hermano de Bolivia. Tenemos nuestro hermano Patricio de Bolivia. Tenemos nuestra hermana de México. Bueno. De diferentes partes. De Perú, de Lima, de Olmos, de Tumbes, de Tujillo. Bueno. Diferentes partes. Y también de Ecuador. De diferentes partes de Ecuador. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos. Dios tiene una alegría aquí también estar con los hermanos de acá. De Urranche. Y bueno. A eso Dios permite tener el compañerismo también. Y la unidad en nuestra fe con los hermanos a través de la transmisión de los diferentes países. Dios los bendiga a todos. Entendiendo ese gran compañerismo en el que estamos en esta hora. Pues tenemos gran expectativa de lo que puede venir de la palabra de Dios para cada creyente. Cada persona tiene sus batallas aquí en su jornada terrestre. Sus adversidades. Hay muchas cosas que la persona no es capaz todavía de vencer. De tomar control. No en la esfera de su vida cristiana. Y también no en la esfera de su vida natural. Su vida aquí en la tierra. Y la palabra de Dios puede hacernos capaces para ser administradores correctos. De todas las cosas en las que nos toque emprender aquí en nuestra jornada terrestre. Hay obstáculos. Hay dificultades. Hay enfermedades. Hay tantas cosas con las que pudiéramos encontrarnos. Pero recuerde usted. De donde puede adquirir todo lo que usted necesite desde la palabra de Dios. Cuando uno no entiende. Cuando uno no entiende. No saca el provecho de esas cosas. Pero cuando uno entiende. Sabe. Que. Cuando nosotros tomamos un tiempo alrededor de la palabra de Dios. De ella está fluyendo el poder. De Dios. Para todo aquel. Que pueda. De estar necesitado. Y. Y ser beneficiado en cualquier área de su vida. Es en salud. En cualquier área. Que él necesite. En su avance espiritual. Pues la palabra de Dios es la que lo hace. Es el poder más grande. Que puede. Que puede haber. Tal vez miles de gente. Poniéndole las manos a usted. El oír. De la palabra de Dios. El prestar atención. El respeto a su palabra. La fe. Para recibirla. Eso trae. Sanidad completa. En el espíritu. Alma. Y cuerpo. Entonces. Eh. Cuando vemos el esfuerzo de nuestros hermanos. Pues queremos. Cada vez. Que nos reunimos así. En cada. Fin de semana. Que ello nos permite tener estos tiempos de reunión. Queremos. Eh. Trabajar. De una manera tan. Seria. Para que nada estorbe. A que la palabra de Dios. Pueda. Fluir. Hacia la vida de cada persona. Para. Libertarlos. Para sanarlos. Para. Fortalecerlos. De una manera. Gloriosa y sobrenatural. No hay. No hay. Dios nunca ha menguado su poder. Eh. Él tiene. Deseo de. Bendecir su gente como ninguno. El problema es que falta de entendimiento. Para apropiarnos de las promesas de Dios. Pero si es la palabra de Dios. En su pureza. Usted. Pues. Puede ir recibiendo de ella. Eh. Desde. El ánimo. Sanidad. Hasta. El Espíritu Santo. La Biblia muestra eso. Si. Mientras. Mientras. Oían la palabra de Dios. Vemos en Hechos 10. Pues el Espíritu Santo estaba llenando sus vidas. Entonces. Eso nos alegra. Al ver el esfuerzo de tantos hermanos. No. Que pudieran estar. Pues en sus casas. Son diferentes lugares. Pero al ver tanto esfuerzo. Para viajar. Para estar en las reuniones. Eh. Nos alegra saber de que hay. Una fuente de donde ellos pueden ser recompensados. Sobre. Abundantemente. Y eso es la palabra de Dios. Solamente hay que cuidar. Que sea pura. Que no esté mezclada. Que no sea. Eh. Hibridada con idea humana. Si es pura. Nadie evitará que el poder de Dios fluya. Para cada corazón. Eso. Entonces. Queremos. Enfocarnos. En esa realidad. Ahora. Estamos enfocando. Un tema. Que ya bueno. Vamos. Casi por la parte. Noventa y seis. Este tema. De toma el librito. Y cómelo. Por cuanto encontramos. En Apocalipsis 10. Es. Que el ángel desciende del cielo. Y la voz. Le dice a Juan. Que fuera. Y le pidiera el libro al ángel. Y ese ángel fuerte. Que sabemos que es Jesucristo. Le dijo a Juan. Tome el librito. Pero cómelo. No. Entonces. Queremos prestar atención a eso. Y ese librito. Era la revelación. De los siete sellos. Queremos prestar atención. A la revelación. De los siete sellos. De una manera minuciosa. Estamos trabajando en ello. Y. Estamos viendo. No. Como es que. Toma lugar. El cambio. De. Del primer sello. Al segundo sello. El proceso. Como toma lugar. Y aquí. Justo en este edad de Pérgamo. Vamos a ver. Como va a tomar. Lugar. Este. Cambio de. Caballo. Que hace este jinete. Que empieza a cabalgar. Allá. En Apocalipsis 6. Entonces. Cuando los siete sellos. Fueron abiertos. Dios empezó a mostrarnos. Estos detalles. Hemos venido viendo. Todas estas cosas. Y ahora. Queremos enfocarnos un poco. Aquí. En el versículo. Quince. Vamos a ir al quince. Y luego volvemos. Otra vez. El catorce. ¿No? Por cuanto. Fue de esa manera. En la que se manifestó. Las cosas. En el versículo quince. Dice. Tienes también. A los que retienen. La doctrina. De los nicolaitas. La que. Yo. Aborrezco. Nuestra hermana también. De Chile. Y lo bendiga. Gloria al Señor. Es algo especial. Que Dios hace. ¿No? Para poder. Ver a nuestros hermanos. En los diferentes lugares. Es tan. Sobrenatural. Porque tuvimos reuniones. Seguidos. Tuvimos dos semanas. En Tumbe. Una semana. En Milagro. Otra semana. Otra semana. En Tumbe. Otra semana. Estamos acá. Y bueno. Es un poco. Bastante el trajín. Pero. Hemos estado siendo bendecidos. Por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces. Vamos a enfocar nuestra atención. En este tema. Es. La doctrina. De los nicolaitas. Como es que aquí. Si usted vigila. Que esta. Esta palabra. Nicolaita. No es algo. Nuevo. Que aparece. Si no. Si usted. Mira. En el capítulo. En el capítulo. Dos. En. En la primera edad. De la iglesia. Dice. El versículo seis. Pero. Tienes esto. Que aborreces. Las obras. De los nicolaitas. No. Ahí. En esa primera edad. Pero en obras. Esta primera edad. De la iglesia. Pues empezó. No. Por el. El. Año. Cincuenta y tres. Después de Cristo. Y. Y. Esta edad de Pérgamo. Ya estamos por. Por el año. A partir del trescientos doce. Después de Cristo. Y a partir de trescientos doce. Ya no se le llama. Las obras de los nicolaitas. En el versículo quince. Dice. También tienes a los que retienen. La doctrina. De los nicolaitas. Cambio de obra. De hechos. A doctrina. ¿No? Entonces. Eh. ¿De qué se trata esto? Porque es aquí. Donde. Va a cambiar la escena. Del caballo blanco. Cabalgando Satanás. Su caballo blanco. En el primer sello. A su caballo rojo. ¿No? Satanás cabalgando. Su caballo rojo. Ahora. ¿Cómo logró? Habíamos visto. Por la historia. ¿Cuál fue el origen? ¿No? Los que. Bueno. Estuvieron siguiendo. A veces. Quisiéramos repetir. ¿No? Porque hay hermanos. A veces. Que no. Han estado pendientes. De las predicas. Que si lo hemos repetido. Pero hay. En su mayoría. La mayoría. Que ha estado siguiendo. En las reuniones. Escuchó. Y bueno. Entonces. Nos presiona. Un poquito. A continuar. Mejor. Los temas. ¿No? Entonces. Vamos a enfocarnos aquí. En esto. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué se trataba. Esta. Doctrina. De los. Nicolaitas. Y lo tremendo es. Que aquí dice. Que Dios. Aborrece. ¿No? Dios dice. De. Aborrece esa doctrina. Entonces. ¿Quiénes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas? Dice. La que yo aborrezco. Ahora. No quisiéramos nosotros. Encontrarnos con Dios. Teniendo lo que Dios aborrece. En nosotros. Eso es lo primero. No quisiéramos eso. Y no quisiéramos. No solo por nosotros. Sino para ninguno de los hermanos. Dios. ¿De qué se trata esta cosa? Que Dios aborrece. ¿Para qué? Porque cada persona. Puede tener. Aquello que él desea tener. Usted. El ser humano. Es lo único. Es el único. Que puede cambiar su realidad. ¿No? El león no puede. Cambiar su realidad. Porque bueno. Esa es su naturaleza. Pero el ser humano. Puede cambiar. Su mundo visible. Y su mundo invisible. ¿Sí? Porque él es la creación más alta que hay. Entonces. La forma de pensar. De entender. Que usted tiene. No es aquello. Que tiene que ser siempre así. Usted lo examina. Y ve el resultado de ello. Tal vez usted es alguien que empieza a trabajar. Y tal vez sembrara un poco. De ciertos productos. Pero luego empieza a darse cuenta. Y a sacar cuentas. Que no le está dando el rendimiento. Como que si usted estuviera sembrando. Otro producto. ¿No? El otro producto. Usted se haga la cuenta. Tal vez. Le va a dar más resultados. Entonces. Usted no va a decir. No es que yo. Mi papá sembraba esto. Mi abuelo sembraba esto. Y bueno. No gano. Tal vez. No puedo romper la tradición de mis padres. Y usted no se aferra así. Usted dice. No. Pues no me conviene. Siendo que hay otra siembra que me conviene. Entonces voy a trabajar para ello. ¿No? Eso es lo natural. Usted no tiene por qué estar atado. A su historia. Salvo que usted quiera. No tiene por qué estar atado. A lo que dice la gente. Salvo que usted quiera. No tiene que estar atado a la costumbre. Salvo que usted desee. Entonces. Usted puede cambiar su situación. Si usted desea hacerlo. Cuando usted quiere cambiar su realidad. De repente. Ya me cansé de vivir en una casita. Tal vez. Donde solamente tenemos. Lo básico. Y tal vez. Algunos días. Pues nos falta para la comida. O algo. Entonces. Usted empieza a decir. ¿Cómo mejorar eso? Tal vez mi familia. Usted. Dice. Por mí no hay problema. Pero empieza a pensar. Y a mirar. Tal vez. A veces. Que la familia. Necesita. Que los niños lloran de hambre. Que les falta el alimento. Que les falta. Dicen. No, no, no. Tengo que cambiar. No. Y si este trabajo. Tal vez. Me da cierta cantidad. Que no me alcanza para ello. A ver. Cómo podría trabajar mejor. O cómo podría tener un nuevo trabajo. Cómo podría volverme un mejor oficio. Ese es el hombre. Y siempre tiene. Un deseo de. Mejorar. Si es que él quiere. Y puede hacerlo. Pero. Eh. Bueno. Hay gente que se resigna. ¿No? Es tremendo. La actitud de resignarse. Y cuando alguien se resigna. Busca culpables. Para no sentirse mal. Él no dice. No, yo por mi pereza. Por mi sociedad. Si no. Busca decir. Bueno. Es que. Ha de ser la voluntad de Dios. Y hay que aceptar. La voluntad de Dios. Además. Todo está predestinado. Otros al gobierno. Otros al clima. Cada uno tiene la. Forma de buscar culpables. No. Pero en realidad. La persona. Es el artífice. De su realidad. Y también. De su futuro. Porque lo que hoy siembra. Es la cosecha mañana. Lo que hoy cosecho. Es lo que sembró ayer. Esa es la realidad. Entonces. Eh. Cuando Jesús vino. Eso empezó a enseñar a la gente. Empezó a enseñarles. Que no hay nada imposible. Para ellos. Porque ellos decían. Solo no hay imposible. Para Dios. Nada más. Y la gente aquí también. Para Dios no hay nada imposible. Pero para mí. Para mí sí. Pero cuando Jesús vino. A los discípulos. Se confrontó. Con esas ideas. Porque. Ellos empezaron a hablar. De esa manera. Pero observe aquí. Como Jesús empezó. A sacarlos. De ese tipo de pensar. Porque el problema. De la gente. Que estaba de esa manera. Era por su forma de pensar. No. Y la gente. Tiene pensamientos. Que los trae a una. Rutina. A una tradición. Y terminan muchos. Teniendo un complejo. Y algunos. Hasta lo llaman. Tradición. La cultura. Que se forma de eso. Esa forma de vivir. Mire aquí. En San Marcos. En el evangelio de San Marcos. Capítulo 9. Dice la Biblia. A que hay un padre. Que tenía su hijo. Epiléptico. Que siempre. Tenía problemas. Y se acostumbraron. A vivir de esa manera. A tratar con el hijo. Epiléptico. Que siempre. Cada vez. Que le venían. Las convulsiones. Pues a veces. Lo tiraba al muchacho. Al fuego. Y tantas cosas. Pasaban. Y simplemente. Ellos empezaron. A tratar con ellos. Pero cuando empezaron. A escuchar. Que hay una posibilidad. De que esa situación. Cambie. Al escuchar. El ministerio de Jesús. Pues llevaron. El muchacho a Jesús. No le encontraron. A Jesús. Que estaba en la montaña. Encontraron a sus discípulos. Dijeron. Pues ayúdenos. Los discípulos. Trataron de hacerlo. Y no pudieron. Cuando Jesús llega. Se puede leer esto. Desde el versículo. 19. Respondiendo. Él. Dice. El versículo 18. ¿No? Empieza a hablar el padre. Dice. Donde quiera. Dice. Dice. Y le sacude. Y le eches pomarajos. Y cruje los dientes. Y se va secando. Cada día. ¿No? Y dije a tus discípulos. Pero no pudieron. No pudieron ellos. Cuando. Entonces. Respondiéndole a Jesús. Le dijo. Generación incrédula. Oh. Generación incrédula. Hermanos. Cada persona. Nosotros debemos caminar. De esa manera. Porque este. 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 Este hombre dijo. Bueno. Tu discípulo no puede. Pero. Cada persona debe caminar. De esta manera. Yo. Cuando leo la Biblia. Entiendo. Que cada persona. No tiene límites. En su capacidad. Cuando alguien viene. Y dice. Hermanos. Que yo no puedo hacer esto. Yo no le puedo creer. Yo creo que él es capaz. De todo lo que él quiere hacer. No. Cuando dijeron. No. Tu discípulo no puede. Generación incrédula. Dijo. Hasta cuando tengo que estar con vosotros. Esa incredulidad. Limitar a la persona. A veces. No. Es que nosotros no podemos. Que nuestro muchacho. Y solamente estamos mirando el lado negativo. No. Pues si pueden lo negativo. Que es más difícil. Recuerde. Cuando Dios creó al ser humano. No lo creó para hacer cosas negativas. Para pensar en cosas negativas. Para actuar en cosas negativas. No lo creó para eso. Lo creó para todo lo correcto. Ahora. Pero ahora encontramos al ser humano. Al ser humano operando contrario. Al propósito por el cual fue creado. Todo en lo negativo. Y cuando se le habla de lo positivo. De aquello para lo que fue creado. Se dice. No. Él no puede eso. Y uno se resigna a lo negativo. Es lo mismo. Que usted. Ve. Tal vez. Un pato. Usted nada más lo tiene en una jaula. Y con los pollos. Y todo por el estilo. Y puede estar sobreviviendo ahí. No. Pero de pronto. Que empiece a hablar del pato. Del mundo del agua. No. El pato empieza a ponerse. No. Yo no puedo. Yo soy. Ya mi vida es con los pollos. No creo que pueda nadar. O algo que sea negativo al agua. Usted no va a encontrar un pato negativo al agua. Hermano. Más bien. Hasta lo percibe de lejos. Y empieza a abrir sus alas. Antes que llegue el agua. No. Entonces. ¿Por qué? Porque ha sido creado para eso. Con esa naturaleza. Ha sido creado para ese mundo. Él no se puede hundir. Él no puede sufrir en el agua. Como el pollo. Que no ha sido creado para eso. ¿No? Pero. Si lo encontramos. Contento. Y además el pato ahí. Un poco sobreviviendo. Fuera del agua. Cuando más que usted lo ponga en el agua. Hermano. Su vida va a ser mejor. Su crecimiento. Usted quiere crear buenos patos. Y quiere crecimiento rápido. Y todo contentos. Póngalo con agua. Usted va a ver como esos patos. Llevan su comida al agua. Y se ponen contentos. Porque han sido creados para ese mundo. Pero usted también lo puede mover fuera de ese mundo. Pero sufren. No se vuelven tan saludables. No, no, no. Necesitan algo. Cuando. Nosotros hemos nacido aquí. Desde niños fuimos entrenados a vivir en un mundo. En el mundo de la mentira. En el mundo de usted. Cada vez que usted hacía algo. Papá. ¿Qué hiciste? Nada. Rápidamente se activa la mentira. Porque algo nos convence. Que si digo la verdad me va mal. Y cada vez que yo entro a la verdad me va a ir mal. ¿No? Y pues los padres colaboran. Con la mentira. ¿Por qué? Porque se dejan engañar. Y bueno. Y el hijo entiende. Y funciona. Si miento. Y se acostumbra. Cuando llega grande. Ya se acostumbra. Que por lo legal. No se gana. Que más se gana por la mentira. Cuando hemos sido creados. Para operar por la verdad. ¿No? Entonces. Cuando el ser humano. ¿Ve? Está afuera de Dios. Operando en el mundo. De la inmoralidad. Del adulterio. De un mundo sin Dios. De la mentira. ¿No? Y usted lo ve. Que por ahí vive. Y avanza. ¿Cuánto más sería? Entonces usted dice. Mira lo que el hombre ha hecho. Sin Dios. Mira lo que ha hecho. Aun viviendo en el mundo de la mentira. El mundo de la luz. El mundo del internet. El mundo de los autos. De los aviones. El mundo. Ve usted. De los grandes edificios. Ese ha hecho el hombre. Y sin Dios. ¿Qué tal uno con Dios? ¿Qué no podría ser? ¿Qué tal? Si está operando. Y haciendo grandes cosas. Aun. No habiendo sido creado. Para vivir de esa manera. ¿Qué tal? Hermanos. Cuando él vuelva a su realidad. Por eso. Por eso la Biblia dice. Que cuando el creyente despierte a su realidad. Hermanos. Dice. Las leyes aun de la gravedad. Ya no lo van a poder contener a él. Es demasiado glorioso. Las promesas. De la palabra de Dios. Solamente que hay que entender. Que hay un camino hacia eso. ¿Cómo llegar hacia eso? Entonces cuando le dicen a Jesús eso. Dice. El versículo. Dice nueve ¿No? Jesús dijo. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús. Sacudió con violencia al muchacho. Quien cayendo a tierra. Se revolcaba echando espumarajos. ¿No? Para probar. Mira lo que hago. Y todo por el estilo. Tal vez el padre hubiese dicho. No hay solución para mi hijo. Se hubiese resignado. ¿No? Hay mucha gente que se resigna. ¿No? Pero se da cuenta que ese padre. Ni a mí envió la posibilidad. De que su hijo. Cambie su condición. Buscó eso. Buscó un cambio. De esa situación terrible. Quiera. Y muchos de nosotros estamos viviendo. En una situación. Terrible. Que nos sabemos. Que nos está trayendo problemas. A veces con el hogar. A veces con la esposa. Con el esposo. Por ejemplo. Una mala influencia. Le escuchamos. Le echamos la culpa a la escuela. Le echamos la culpa al mundo. Hermano. No, no, no. Todo empieza en el hogar. Hay que aprender a ser responsables. Todo empieza en el hogar. ¿Qué hace el predicador cuando la iglesia está mal? Le echa la culpa al mundo. No le echa la culpa a ellos. No. Todo empieza con el predicador. El mal empieza con él. Si él está mal. Eso empieza a contagiarse al resto de la gente. Cuando una persona entiende eso. Por amor al resto de las personas. Yo voy a buscar una realidad. Por la cual el error. El fracaso no entre. Para que de esa manera. En vez de esparcirse el error. Se esparza lo correcto. Igual debe ser la responsabilidad de cada padre. Cada padre debe entender. Mi hijo no va a hacer lo que le digo. Va a hacer lo que a mí me voy a hacer. Y muchas veces. Ni siquiera va a hacer lo que me voy a hacer. Porque su mente. Él tiene un alma. Y él percibe mis pensamientos. A veces yo no digo nada. Hijo mira yo te amo. Mira hace esto. Y no. Igual la esposa no. Cada persona lo percibe. La persona no sabe descifrar eso. Pero lo percibe. Y esa percepción. De las cosas erradas. De la otra persona. Produce una actitud. En el carácter. En el ánimo de la otra persona. Y luego dice. Pues a este no le he hecho nada. Y como vive eso el enojado. No es por eso. Es por eso. La persona tampoco entiende porque es. Pero es por los malos pensamientos. Por las malas actitudes. Que está dentro de la otra persona. Científicos hoy están haciendo esos experimentos. Pasaron. Pasaron. Hicieron un experimento donde. Donde pusieron una planta ahí. Para probar aún con la planta que tiene vida botánica. Cuanto más con humanos. Pasaron con la planta ahí. Entonces dijeron. Vamos a hacer un experimento. Una fila como tal vez de 18 personas. No. Que pase uno. En medio de todo eso iba a pasar uno. Donde iba a maltratar a la planta. Le iba a tratar de lo peor. Le iba a menospreciar. No. Y los demás. Plantita mira que bonita eres. Y los demás. Lo otro. Pero uno lo iba a maltratar. Listo. Y luego. Una vez que volvieron. Que terminaron todos. Volvieron a pasar. Donde esa planta estaba conectado con sensores a la computadora. Para examinar su reacción de la planta. Hacia las personas. Y en la segunda vez. Cambió de posición el que había pasado. A ver. No. Cambió de posición. Y cuando la planta y los sensores. Todo bien. Cuando pasó el que lo había maltratado. Todo eso. Empezó la planta pues a mostrar. Una actitud nerviosa. Cuando pasó aquel que la había maltratado. Ahora pasó con una actitud bonita. Pero la planta ya tuvo una reacción. Nosotros pensamos. Porque nosotros vivimos en un mundo donde nosotros pensamos. Que lo que pensamos no cuenta. Lo que deseamos no cuenta. Porque lo mantenemos en secreto. No es así. Afecta a nuestro alrededor. Los primeros afectados son la familia. Si. Si. Entonces hay que saber administrar nuestro pensamiento correcto. Hay que buscar liberarnos de cualquier pensamiento errado. De cualquier deseo errado. De cualquier. Porque uno dice. Como no lo hago nadie lo sabe. Lo perciben hermano. Y usted dice. Mira no me respeta. Es que usted no respeta. Usted dice. Yo nunca le he faltado el respeto. Con sus palabras. Pero que en su mente. Que en sus pensamientos. Hay que entender eso. Si las plantas pueden reaccionar. Pueden. Ve usted. Tener una actitud. Donde. Perciben. El buen trato. El mal trato. Los animales más. Las personas más. El humano es muy capaz. No lo subestime. Por eso cuando Jesús dijo. No. Tus símbolos no pueden. Generación incrédula dijo. Observe como Jesús empezó a enseñar. Porque así. Cuando Jesús vino. La gente pensaba. Como hoy pensamos. Como hoy pensamos. No. Que todas las cosas correctas. Lo vemos. Lo vemos difícil. Pero. Vivir con Dios. Lo vemos muy difícil. Pero vivir sin Dios. Más bien lo vemos normal. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Observe aquí. Dice aquí. El verso 21. Jesús preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo. Desde niño. Observe. Esto no era que recién le había aparecido la enfermedad. Desde niño. Pero se resignaron a vivir con su hijo enfermo ahí. Se resignaron a vivir de esa manera. No. Pero cuando de pronto vieron la posibilidad. Desearon. Buscaron el cambio para ese muchacho. Y es lo bueno. Nosotros debemos buscar el cambio. Para los nuestros. Para los nuestros. Debemos buscar el cambio. No dijo. Bueno que el muchacho vaya a buscar. No. Ellos sabían. El padre fue. Yo voy a buscar. Dijo. Sí. Yo voy a llevar al muchacho. Era una inversión de tiempo. Puede que funciona. Puede que no funciona. Pero que tal si funciona. Entonces el padre se arriesgó a eso. Entonces le dice. ¿Desde cuándo? Dice. Desde niño le sucede eso. Dice el versículo 22. Y muchas veces. Le echen el fuego. En el agua. Para matarle. Pero si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos. Observe. Dice. Ayúdanos. Después. Mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo. Si puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. Porque Jesús. Jesús. Dios. En piel humana. Él sabe cómo nos diseñó. Sabe cómo creó al ser humano. Cuando usted piensa. No creo que yo pueda hacer eso. No puede. Pero cuando dice. Yo creo que puede ser eso. Usted puede. ¿Qué es? Entender las cosas. Que nosotros. Que haría de nosotros. Un mejor ejemplo. No. Para la sociedad. Para su familia. Para. No. El pueblo de Dios. Y usted dice. Quiero eso. Usted quiere. Lo desea. Pues no hay nada que impida. Que usted lo logre. Por eso que nosotros venimos. Nos juntamos así. Yo tengo fe. Ninguno. Si uno. Pero hermano. Viene hermano. Yo si quisiera ser cristiano. Pero no puedo. No. Yo no le creo. Porque si miro la Biblia. Él puede. Lo que quiera. Él puede. No hay nada. Que el ser humano. No pueda. Solamente. Es lograr. Tener prisionero. Su fe. Su deseo correcto. Pero si eso se libera. Por eso cuando Jesús vino. Enseñó al ser humano. Empieza a decir. Si el que cree. Todo le es posible. Todo. Es posible. No hay nada que no sea posible. Solamente hay que entender el medio. Por el cual. Nosotros vamos a ser despertados a ese mundo de fe. Y el medio enviado de Dios. Para despertarnos a esa realidad. Donde todo es posible. Es la palabra de Dios. 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 Por eso. Cuando usted toma la palabra de Dios. Haga de la palabra de Dios. Ve. Su guía. Diaria. Haga de la palabra de Dios. Absoluto. Diario. No se suelte de ella. Falte lo que le falte. Pero no debe faltarle la palabra de Dios. Todos los días de su vida. Y su vida. No va a ser igual. No señor. Aleluya. Entonces. ¿Se da cuenta como Jesús dijo esto? A quien cree, todo le es posible Que declaración de Jesús Si avanzamos un poco más A capítulo 11, observe como Jesús predicaba Jesús no le decía, bueno si ustedes creen que yo lo puedo hacer No, Jesús viene a enseñarles que ellos pueden Por eso cuando la palabra de Dios, cuando usted se acerca a Dios Simplemente la enseñanza que Dios le enviará es la enseñanza de que usted puede Vivir la vida cristiana, de que usted puede hacer las cosas correctas Solamente necesita entender como Si usted va por ahí y usted mira Y dice hoy quiero entrar a Un día cuando usted de repente conversa con alguien y dice un día yo quiero Volar un avión, quiero ser un piloto de avión Algunos incrédulos van a decir, van a reír de usted Pero usted sabe que se puede Solamente tiene que pasar por el proceso de instrucción De preparación para ello Pero no hay nada que el ser humano no pueda Porque unos pueden hacer más cosas Porque se instruyeron, invirtieron tiempo, esfuerzos, economía en ello Pues pueden hacer esas cosas El ser humano puede hacer todo lo que él quiera Pero vivimos en un mundo y en una cultura Donde lo único que usted puede hacer Si es que tiene dinero Para educarse Para tener un gran título Y todo por el estilo Las grandes personas De esta tierra Son aquellos que a veces lo votaron de la universidad Los votaron de los colegios Porque lo consideraron que son Retrasado mental Y los votaron tan feo Como uno de los Tal vez de los número uno que lo votaron más feo Fue a Edison Al pequeño niño lo votaron Dijeron Y todavía le mandaron la carta a la mamá Son niños son retrasados mental No lo queremos más ver en nuestra escuela Ni tres meses lo soportaron Tres meses de escuela De escuela De primaria Lo votaron Años después Todas las universidades de Estados Unidos Se peleaban por darle condecoraciones A uno Que nunca había estado ni en la escuela Ni siquiera más de tres meses Hizo más Más de dos mil descubrimientos La luz eléctrica El disco Y el tele Todos Hermanos se metió Uno que nunca había estado Porque su mamá le dijo Hijo Es que ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy a la escuela? Porque ellos no te pueden enseñar Porque tú eres un genio Porque no son capaces de enseñarte Pero yo te voy a enseñar Yo te voy a preparar Tienes que leer esto Y tienes que leer esto Se lo creyó Y cuando él se lo creyó Es que tú no eres como los demás Tú no eres normal Por eso tu vida no tiene que ser normal Tú puedes cambiar el mundo Tú eres un genio Tú eres especial Dios te ha dado dones Se lo creyó Porque tuvo una madre Que le habló cosas positivas Ahora Piénselo Yo y la gente Oh hermano Es un personaje como nadie En Estados Unidos Cada vez de su cumpleaños o algo Todo de Estados Unidos En honor a él Apaga las luces Todo el país de Estados Unidos ¿Se da cuenta? Se lo votaron Igual con cada uno De aquellos que cambiaron El mundo Entonces no es Que el ser humano le dice Hermano y tú No es que yo no estudié Por eso estoy resignado No Es que yo no tengo dinero Por eso estoy resignado No hermanos No es que Es que yo Dice mi padre Nunca fue cristiano Por eso estoy resignado Es que yo nunca estuve en iglesia Por eso me resigno No Me resigno al licor Me resigno a la vida degradada Cuando usted pudiera estar haciendo proezas Antes que se vaya Usted está en la tierra hoy Pero antes que se vaya de esta tierra Usted debe estar pensando En que cosas dejar Que mi jornada en la tierra No sea Sin nada Que cuando yo me vaya Alguien pueda disfrutar Después que yo me haya ido De aquí Algo bueno que yo deje Algo bueno que yo haga No hay que ser egoístas No Todo es la forma de pensar El ser humano Entonces la gente toma La Biblia Hicieron una religión Que nada más ir a la iglesia Dejar de tomar de fumar Y listo Ya de esa manera te vas al cielo No es así hermanos Jesús vino y les enseñó diferente Jesús les vino y les enseñó Nada pueden Nada es imposible para ustedes Dejen de ser incrédulos Crean Que ustedes Han sido creados Para emprender Cosas de bien Cosas que ayuden a otros Aleluya Cuanto más como cristiano Vemos gente ahí afuera En el mundo lo ha hecho Lo ha hecho hermano Cuanto nosotros nos beneficiamos El auto nos hizo mágicamente Una explosión por ahí Gente trabajó El avión Gente trabajó por eso La luz eléctrica El internet Las cámaras Celulares Gente trabajó Gente que se sacrificó Dejó de ir a tomar A embriagarse Tal vez de ser mujeriego Se fueron Y trasnocharon Trabajando Buscando fórmulas Buscando medios Para sacar ciertos elementos Gente que vivió en esta tierra Diferente aún Sin la palabra de Dios Mira lo que han hecho Debe darnos vergüenza Llamarnos cristianos Y solamente estar una vida De iglesia a la casa De la casa a la iglesia Deberíamos entender Señor Déjame hacer algo Algo para mi familia Algo para mi prójimo Aleluya Debe dejar Debe dejar Cada persona Nacer en su corazón Anhelos de bien Si Entonces mira aquí San Marcos Capítulo 11 Dice el versículo 12 Al día siguiente Cuando salieron de Babilonia Dice Jesús tuvo hambre Cuando salieron de Betania Perdón Jesús tuvo hambre Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Voy a ver Tal vez si allá va Dicen algo De higos en ella Pero cuando llegó No No hay Sino hojas Nada Pues no era tiempo De higos Entonces Jesús dijo A la higuera Nunca jamás Coma Fruto de ti Nadie Lo oyeron Sus discípulos Oyeron que Jesús Había dicho eso Dice El versículo 20 Versículo 19 Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad Y pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Entonces Pedro acordándose Le dijo maestro Mire lo que La higuera que mal dijiste Se ha secado Ayer y ahora Está seca Desde sus raíces Reponiendo que Jesús Le dijo Tened fe en Dios Observe Observe la enseñanza de Jesús Como le enseñó a su gente eso Porque de cierto De cierto dice Os digo Que cualquiera Que dijere Cualquiera Cualquiera Que dijere A este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar En su corazón Sino que creere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Cualquiera No dice El que esté Y no el que No, no Cualquiera Por eso que cualquiera En este mundo Decide y tiene logros Algunos se conforman ¿No? Y nada más Algunos nada más Su principal objetivo Nada más es dinero Hasta ahí nomás llegan Si tuvieran hambre Por más Por vida eterna Llegaran también ahí Pero algunos nada más Se satisfacen con el líder Hasta ahí llegan Algunos dicen Si lograra ser mi casa Si lograra tener un carro Si lograra una buena economía Bástame contento con eso Error Error Uno dijera Está bien eso Pero ninguna cosa En esta tierra Me va a satisfacer Quiero algo más que eso Quiero conocer el misterio De cómo la vida Puede continuar al otro lado Porque yo sé que un día Voy a salir de la tierra Pero cómo va a ser allá Cómo es allá Realmente es como dicen Algunos ateos Que la vida termina con la muerte Que después deja de ser Uno entra en un sueño profundo De descanso y de reposo Es así Es así Quiero saber si es así O quiero saber si no es así Y quiero prepararme para ello Pero no bueno Unos dicen así Otros dicen así ¿Cómo será? Y uno se resigna A vivir en la duda En la incertidumbre En la ignorancia De esas cosas Pero habrá gente que dirá No, yo quiero saber cómo es No quiero Unos dicen que es así Vamos a ver ¿Por qué él lo dice? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? Y lo que dicen Que no es así ¿Dónde está también la prueba de ello? Quiero creer convencido No quiero caminar con duda No quiero caminar con incertidumbre Quiero saber Para que mejora de que en la tierra Yo trabaje Para un resultado hacia adelante No solo para el presente ¿Se da cuenta? Jesús dice Tener fe en Dios Porque cualquiera que digiere A este monte Si no duda Será hecho Dice el versículo 24 Por tanto os digo Que todo lo que pidierais orando Creeis que lo recibiréis Y Dios vendrá El punto es Salir hacia ese mundo De pensamiento correcto Entonces ¿Por qué estamos en el mundo de hoy? ¿Cómo ha tomado lugar El mundo en el que vivimos? ¿No? Sobre todo el mundo de Sudamérica ¿No? ¿Cómo ha tomado lugar? Con tantos recursos ¿No? Yo siempre Me acuerdo Esta encuesta Que hicieron Esta estadística Que sacaron De los países Y de uno de ellos Que sacaron De cada país De Sudamérica Y de uno de ellos Que sacaron de Perú Según las estadísticas Por las riquezas Y los recursos Que tiene Este Perú Este país Cada ciudadano Debiera tener Un mínimo De 3 millones A 4 millones De dólares Libre De todos sus gastos Libre Es el más pobre Debiera tener Ese tipo de cantidad De 2 a 3 De 3 a 4 millones De dólares Por los recursos Que tiene Cada ciudadano El más pobre ¿Por qué no es así? Mala administración ¿Y por qué vamos a resignarnos Ve usted A esa situación? ¿Qué es? Se trabajó para ello Se trabajó para tener Un sistema educativo Donde la gente No sea capaz De saber lo que tiene De no explotar Los recursos que ya tiene De no tener el entendimiento Para no saber Lo que tiene Eso está en cada país Sudamericano Pero es lo mismo En lo espiritual ¿Cómo ha tomado lugar esto? Esto no tomó lugar Así por así Hay un trabajo De por medio ¿Se da cuenta Un país un poquito Que tiene de petróleo Por allá Pero no tiene política No tiene sistema De aquí De políticos Tiene una monarquía Tiene un rey Cada ciudadano A veces cada 6 meses Recibe un Aparte que gana Su sueldo básico De 2 mil De 3 mil dólares De sueldo básico Recibe 10 mil dólares De bono Cada ciudadano Cada ciudadano Siendo un país De 400 mil habitantes Nada más Solo que no tiene Política Porque el sistema Político es para Trabajar Para ciertos poderes Y para esclavizar La gente Para tenerlos Sobreviviendo Nada más Y el problema Que la persona Se resigna A eso En lo natural Lo mismo es lo espiritual El problema Que nosotros traemos La realidad natural La traemos a la espiritual ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Cuando nosotros Nos damos cuenta Es que Debe despertarse En nosotros Una nueva realidad De un cambio En nuestra vida Y la ley Como empieza Ese cambio Que realmente Es para Bien No temporal Porque para bien Temporal Nada más Es empezar El deseo De cambiar Nuestra vida En los recursos Naturales En una economía Natural Y eso nada más Se logra Y a veces no se logra Y a veces se logra Depende como la persona Trabaje ahí Cuanto interés le ponga Pero sobre eso Es temporal Pero la forma correcta De traer a realidad Las cosas Completas Es lo que dijo Jesús En el Evangelio De San Mateo Capítulo 6 El Evangelio De San Mateo Jesús empieza a enseñar La clave Como la vida De la gente Puede cambiar Es la clave Es la clave Pero porque la gente Simplemente vive De esa manera Y unos Ve Nada más Tomando el control Eso se empieza a enseñar aquí En el Versículo 25 De San Mateo 6 Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer Que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Entonces dice El problema del ser humano Es que puso Todo su interés En el que comer En el que vestir En el hogar En toda la facilidad Ese es el problema Que el diablo Ha trabajado de tal manera Para que la mente De la gente Nada más esté Enterada De que su necesidad Solo son las cosas De esta tierra Del comer El vestir Y nada más Pero Jesús dice ¿Acaso no es la vida Más importante? ¿No? ¿Cómo dice? No es el cuerpo Dice No es la vida Más importante Que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Entonces vienes a mostrar No es la vida Más importante ¿No? ¿Ve? Que el alimento Y la vida suya No es el cuerpo La vida suya Es el alma Porque el cuerpo Dejará de ser Entrar un día a la tumba Pero el ser humano Se preocupa solo Por la cosa de esta tierra Y no por la vida Que es el alma No por la vida Ese es el error ¿No? Y dice Y más se preocupa Por el vestir Que por el cuerpo Entonces dice No El problema del ser humano Es que a lo más importante No lo hace importante Y a lo menos importante Le da más importancia Por eso que el ser humano No puede salir de su condición Quiere un cambio Pero no sabe cómo ¿Ve? Pero para que nuestra realidad Cambie Hay que empezar a entender Lo que es indispensable Lo que es más importante Pues más importante Cuando ponemos las cosas en orden Y la persona empieza A trabajar por ello El resto de las cosas Van a tomar lugar Van a solucionarse ¿Ve? Entonces dice aquí El verso 26 Jesús empieza a enseñar esto A la iglesia A su gente Mirad las aves del cielo No siembran Ni riegan Ni cogen graneros Vuestro Padre Celestial Los alimenta ¿No valéis vosotros Mucho más que ellas? Mostrando Que de las cosas naturales ¿Ve? Simplemente Dios va a encargarse Y Él ha establecido La manera correcta de hacerlo Y Él dice ¿Cómo sería? Como las aves del cielo Se da cuenta Que ellos no están desesperados Que hay que pagar esto Que hay que pagar lo otro Así sería su vida Tan capaz Que no le faltaría Para nada de esas cosas Usted no tiene por qué Estar preocupado de eso Solamente disfrutar El mundo que ha creado Dios para ellos ¿No? Su hábitat Que Dios ha hecho para ellos Usted no los encuentra Ve usted a ellos En problemas de delincuencia De aves Delincuencia ve usted Y borrachera Y tantas cosas No Ellos están viviendo En el curso Que Dios los estableció Entonces dice Les va bien en lo natural No se preocupan A ver que hay que sembrar esto Y que hay que cosechar Y que hay que esto ¿Por qué? Porque dice Ellos están disfrutando La vida que Dios les ha dado ¿Qué más dice aquí? El versículo Y todavía Dice Jesús ¿No vas a leer vosotros Más que muchas de ellas? Si Dios dice Le da ese tipo de vida Hoy No, como el ave Puede disfrutar el cielo ¿Se da cuenta? Ve Come Luego se va A su árbol Y si quiere irse a tomar agua Se va a tomar agua Si quiere disfrutar Se va a volar A disfrutar No, el cielo El aire Disfruta Pero el ser humano No tiene tiempo para nada Vive con el estrés Hay que tener que hacer esto Hay que tener que hacer lo otro Y que pagar lo otro ¿Por qué su vida es así? Porque dice No está poniendo importancia A su alma No está dando importancia A su real ser Y de esa manera Entra en desgracia Entra en desesperación En preocupación Y todo lo que hace Se da cuenta No lo puede disfrutar ¿Por qué? Oye Obtiene eso Y si tiene eso De pronto dice Y vienen los ladrones Y otra vez Sale del peligro de la pobreza Entra el peligro de la delincuencia Entra el peligro de ladrones De sicarios Y tanta cosa Y no hay paz Para el impío No hay paz Para el mundo sin Dios ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí El versículo 27 ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se van Añadir a usted un codo Y dice el versículo 28 Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Consideran los niños del campo Como crecen No trabajan ni hilan Pero digo que Neún Salomón Con todas sus glorias Se vestió como uno de ellos Y si la hierba del campo Que hoy es Y mañana es echada en el horno Dios la viste así No hará mucho más A vosotros hombres de poca fe Entonces ¿Dónde está el error Y el problema? ¿Cómo el hombre llegó a esta condición? ¿Por qué el hombre llegó A los días de no ser destruido? Justamente por eso Porque perdió el interés En lo que debería estar interesado Si en algo debiera estar interesado El ser humano Es en el alma Si cada padre Es un verdadero padre Él debiera estar interesado No solo en el cuerpo de sus hijos Para dar que comer Y que vestir Y una casa Debería estar interesado En el alma de sus hijos En la necesidad de su alma Y debiera proveer para su alma Pero cuando el entendimiento No es correcto Nada más uno dice ¿Qué responsable soy? Me preocupo para que tenga una casa Para que tenga que comer Para que tenga que vestir Para que tenga que educarse Todo para las cosas Que no son las más importantes Y Jesús empieza a decir ¿Por qué el problema? El hombre está en problema Porque le ha puesto Todo su interés Para las cosas de esta tierra Y no le puso interés En lo que es la vida En lo que tiene que ver Con su alma Entonces de esa manera Se han ganado Todos los problemas Que se van a ganar Igual el predicador Muchas veces nada más Quiere ver a la gente en iglesia Pero no se interesa En el alma de la gente Nada más buscamos Unos consejos religiosos Nada más para predicarle De cómo vivan con su esposa De cómo vivan con la sociedad De que no falten a la iglesia Y tantas cositas Pero no buscamos La real necesidad del alma Porque cada ser humano Es capaz de cambiar El curso de sus vidas Cada ser humano Lo puede hacer Él puede hacerlo Él puede vivir Una vida diferente Solamente hay que entender Cómo debe enfocar Su interés Su prioridades En su vida Si eso se alinea Según la instrucción de Dios Nada evitará Un cambio en esa persona Nada evitará Un cambio en esa persona Entonces Por eso Jesús mismo dice Si la hierba del campo Dios lo viste así No hará Mucho más Como otros hombres De poca fe Mostrando Jesús Que Dios quiere Darnos la mejor vida Para cada creyente Y lo va a hacer Pero hay una manera Para salir de ello Y sigue hablando aquí Dice No se afaneís Pues diciendo Que comeremos Que bebiremos O que vestiremos Me da cuenta Que Jesús dice Que eso nos debe hacer Aquello que debiera ser El principal afán Para nosotros El principal afán Debiera ser Cuál es mi relación Con la vida Cuáles son las necesidades De mi alma Qué tipo de entendimiento Qué tipo de deseo Qué tipo de actitud Qué tipo de mundo invisible Yo debiera estar viviendo Cuando yo me preocupo Por mi vida espiritual Por mi relación con Dios Por mi alma Por la vida eterna Y empiezo a trabajar por ello Y empiezo a recibir El entendimiento para ello Automáticamente También recibiré El entendimiento Para hacer mejor su trabajo Para tener mejor ánimo Mejor fuerza Mejor salud Mejor actitud Y nunca le va a faltar trabajo Y siempre la va a pasar bien Porque en realidad Al que le falta trabajo Es el que hace malas cosas Porque un buen trabajador Cómo le va a faltar trabajo A uno bueno Por hermano Uno que es bueno No le falta trabajo Lo buscan donde sea Más bien le falta tiempo Más bien ¿Te da cuenta? Gloria al Señor ¿Pero qué? ¿Se da cuenta? Ni en bien llega el lunes Ay otra vez A trabajar A lo que le da ganancia ¿No? Lo que le da para vivir Se va ¿A qué hora llegará A las 5 de la tarde Para salir? No Cuando ya llega viernes Llega sábado Uy que bien Y se va a la discoteca Y no se va triste Ahí se va a gastar Y no se pone triste Ahí le va a quitar dinero En la borrachera Y no se va triste Pero donde le va a dar ganancia Ahí se va triste Deprimido ¿Por qué está así? Está al revés El ser humano ¿Eh? Su entendimiento Su actitud Todo está al revés Por eso es que le va mal Porque Jesús viene a enseñarnos A que nosotros Nuestro entendimiento Si es el correcto Nosotros tenemos un mundo Que necesitamos atender Es el mundo de nuestra alma Que si atendemos ese Simplemente El resto Es como dice Pan comido ¡Aluya! Observe Por eso que Jesús dice No se afanáis Diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Hermano ¿Pero qué? ¿Entonces soy un ocioso? No ¿Eh? Ya no estaremos afanados Simplemente Usted sabrá Administrar eso De una manera fácil ¿Ve? Tampoco Tampoco va a esperar Que Dios Dios no es alguien Que crea un mundo De gente ociosa La paloma no se sienta Ahí en el árbol Y dice Bueno Dios Dice que Tengo hambre Dame comida No Usa sus recursos Que Dios le dio Sus grandes alas Sus ojos Vuela y mira Donde da la comida Se va y come ¿No? Porque Dios Le da orden Donde ir Igual es la persona Simplemente va a entender ¿Ve? Como A vivir aquí Su vida Trabajando Para que su trabajo Le dé más resultados ¿Sí? Porque una de las características Estiva en el creyente No quiero nada Fácil Quiero que me cueste Porque si todo es fácil No lo valoramos ¿Me da cuenta? Pero cuando usted trabaja por ello Pues entonces lo valora Entonces ese es el punto Que Jesús empieza a enseñarnos esto Dice aquí Eh Versículo 32 Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De estas cosas ¿No? Una persona sin Dios Simplemente dice Esto es prioridad Para ellos Es prioridad Uy A ver Tengo una casa El trabajo La comida El vestido Nada más Dice una persona sin Dios Nada más Eso es su prioridad ¿Se da cuenta? Por eso usted puede leer Las últimas palabras De este gran personaje De este día Del tiempo nuestro De nuestra generación ¿No? Este Steve Jobs Uno pues tiene la empresa Más grande del mundo ¿Sí? La Apple Puede comprarse 13, 4 países De Sudamérica Así Al contado Pero él trabajó De tal manera Muchacho Emprendedor Todo por el estilo Se sacrificó Trabajó Entonces al final Y obtuvo pues El resultado de ello Pero al final Cuando él está muriendo Él dice ¿Sabe que va a morir? El problema dice ¿Sabes qué? Tienes dinero Trabajas Y tienes dinero Y cuando tienes dinero Compras un carro Y si quieres Pagas que alguien Te lo maneje el carro Pagas un chofer Pagas a alguien Que te lave la ropa Alguien que te limpia la casa Pagas a alguien Que haga las cosas por ti Pero dice Cuando llega una enfermedad No puedes pagar Que alguien se enferme por ti Y cuando llega la muerte No puedes pagar Que alguien se muera por ti ¿Se da cuenta? ¿De cuál fue nuestro problema? Trabajamos por obtener dinero Y millones Hasta que llegó a ser eso Una realidad para nosotros ¿Por qué tuvimos que detenernos? Dice ahí No terminaba la cosa Entonces él dice No se detengan ahí Con el dinero No se detengan con los millones No se detengan Hay que seguir buscando Hay algo más Pero ya En esos últimos días Se descubre eso ¿Se da cuenta? Ese es el punto ¿Ve? Que Jesús está hablando Dice Todos los gentiles Nada más les preocupa eso Una vez que tengo dinero Una vez que ya llego A una economía Por eso se da cuenta Que la persona dice Uy Si en esta cosa hecha Me saliera eso Basta Si en este negocio Me saliera esto Basta Si lograra tener mi casita Y tengo esto Basta ¿Por qué más? No Ellos simplemente Con su propio lenguaje Determinan su destino Pero dijera No Una vez que llego a eso Simplemente quisiera entender ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para mi vida? ¿Qué más puedo hacer para mi familia? ¿Qué más puedo hacer para mi casa? ¿Para mi pueblo? No hay que No se pongan límites No se detenga No se pongan límites Aleluya Es algo impresionante ¿No? Piénselo No es más tener reuniones Así con los hermanos ¿No? Yo leía cuando el profeta dice Yo no me hago un problema Dice De ir a lugares Donde hay tres, cuatro hermanos Hubiera uno Yo no me hago problema Dice yo voy Si es que es el deseo de Dios Para ir El problema dice Con los grandes predicadores Que no pueden ir Porque ellos simplemente Dice ¿Cuántos van a estar? 500 o muy poco Dice tiene que ser mil Para arriba Porque empiezan a acercar sus cuentas Y todo por el estilo ¿No? Entonces uno dice eso Y uno dice cierto ¿No? Y si trabaja en eso Te das cuenta que Es hermoso Poder disfrutar Reuniones así Donde Piensa Nada más puede ser un hermano Puede ser dos hermanos Pero si en su corazón Tienen el deseo de agradar a Dios Y nosotros Libres de todo Egoísmo Y nada más Con el deseo de agradar a Dios Podemos disfrutar Estos tiempos Donde el entendimiento De la palabra Dios Puede traernos la enseñanza Para cambiar el curso De nuestra vida El curso de nuestra realidad Aleluya Entonces decía Jesús aquí Todos los gentiles buscan estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de estas cosas Verso 33 Más Dice Jesús Más buscad Observe Primeramente No dice que lo demás No Pero empieza a enseñarnos Que va primero Más buscad Dice primeramente El reino de Dios Y su justicia Y luego dice Y todas estas cosas Serán añadidas Porque hermano A veces da cuenta El ser humano Y quiere hacer esto Surge un poco Y vuelta se cae Avance y se cae Y quiere avanzar Y otra vez Y le va bien por acá Y por acá vuelta le va mal Gana por acá Y por acá vuelta pierde Y así nada más vive Pero dice ¿Cuál es la solución? Saber dentro de nosotros Dentro de nuestros pensamientos Dentro de nuestros deseos Dentro de nuestros planes Dentro de nuestros objetivos Saber lo que es primero Y cuando ponemos lo que es primero Las demás cosas serán añadidas Serán añadidas Dios añadirá aquello que sabe Que nosotros necesitamos Y lo irá dando de acuerdo A aquello que nosotros necesitamos Tampoco vamos a estar En nuestras vanidades Ni nada Sino aquello que necesitamos Pero hay que saber Cómo funcionan las cosas Por eso hermano Cada uno debe tomar Esa decisión De nuestra rutina de allá No debe ser igual No debe ser A ver me levanto en la mañana Y primero tengo que ir Y los animales Y esto Y la cocina Y esto Y fin de semana Iré al culto Fin de semana Y todo el resto de la semana Vive en sus propios Quehaceres Error Su vida no va a cambiar Porque usted No está dando prioridad A las cosas De la palabra de Dios Usted debe acostarse Teniendo una relación Con la palabra de Dios Levantarse con lo mismo Hasta que llegue A tal punto Donde usted está caminando Está en cualquier sitio Pero el entendimiento De la palabra de Dios Va con usted Cuando Dios ve eso Simplemente Las leyes De esas bendiciones Se activarán para usted Dios no ha hecho Un monopolio No tiene que pertenecer A un cierto grupo A un cierto sistema Eso es personal Es individual Cada persona Lo puede hacer Solamente tiene que entender Cómo funciona Estamos mostrando eso En la Biblia Entonces así que No se afanen Por el día de mañana Porque cada día Traerá su propio afán No se afanen Entonces hay que saber Cómo enfocar Por eso le dije ¿Por qué hemos llegado A esa condición? Por sacar fuera de escena La prioridad Que es el reino de Dios Y su justicia En otras palabras El liderazgo La jefatura De cómo administrar Nuestro mundo interior Y nuestra relación con Dios Es ahí Donde Tomó lugar esta condición Que la Biblia declara En esta edad de Pérgamo Esta Esta doctrina Que Dios aborrece Doctrina nicolaita ¿Cómo puede irle algo bien A una persona Si Dios aborrece eso? ¿Cómo puedo Yo veo usted Querer Señor ayúdame Ayúdame Cuando tengo las cosas Que la aborrece ¿No? Es como que va Alguien le dice Oye Va Le quita todo Le asalta Le golpea Y luego le dice Por favor bendíceme Que me vaya bien ¿Ya? Usted no haría eso ¿Eh? Entonces Igual nosotros Cuando estamos delinquiendo En el orden Por el cual Dios nos creó Haciendo las cosas Contrario A lo que Dios nos creó ¿No? ¿Cómo va a suceder? Observe Las cosas no funcionan así Uno tiene que empezar A emprender Nuestro Un mundo Nuevo Pero de acuerdo Con la palabra de Dios Entonces vamos a ir A este punto Como entro estas cosas ahí Para eso voy a leer El libro De las siete edades De la iglesia En la edad De Pérgamo En la edad De Pérgamo Gloria al Señor Es el Voy a leer Desde el párrafo 174 174 Antes del párrafo El profeta va a citar El Apocalipsis 2.15 También tienes A los que retienen La doctrina De los Nicolaitas La que yo aborrezco Entonces Me empezar a mostrarnos Estas cosas De que se trata Dice el párrafo 174 Estoy dándole estos datos Para que usted mismo Pueda trabajar con ello Nosotros tenemos Que librarnos De ese concepto Nada más De ir a la iglesia No La iglesia es Ve usted Una oportunidad Mejor que una universidad O algo Porque la universidad Le va a cambiar Su vida temporal Le puede Le puede dar conocimiento Para desenvolverse Usted aquí Con una profesión temporal Para su vida temporal Pero la palabra de Dios Le va a preparar No solo para su vida temporal Para su destino eterno Pero cuando usted ve Un universitario No va y simplemente Mira como están Y escucha y se va No Él sabe que él va a ser Evaluado por eso Así es Por cada verdad De la palabra de Dios Usted va a ser evaluado Por Dios Claro como no lo ve Pero por la palabra de Dios Usted entiende eso Entonces dice aquí El párrafo 174 Usted recordará Que en la edad de Efesos Explique Que la palabra Nicolaita Viene de dos vocablos griegos Nicao que quiere decir conquistar Y lao que quiere decir Alaico Nicolaita quiere decir Conquistar Alaico Entonces ¿Por qué esto es tan terrible? Algo tan terrible ¿Por qué? Porque Dios dice Yo la borrezco Es algo tan terrible Entonces ¿Por qué esto es algo tan terrible? Entonces Es tan terrible Porque Dios nunca ha puesto A su iglesia En las manos De una jefatura elegida Que se conduce Con mentalidad Política Aquí está el punto ¿No? Aquí está el punto Que nosotros Queremos Ver Por la palabra de Dios Cómo tomó lugar Estas cosas Ese profeta dice ¿Qué pasó Con esto? ¿Por qué es tan terrible? Porque nosotros No entendemos Cómo la vida cristiana Funciona Cómo Suceden las cosas Por cuanto Nosotros vimos A través de la historia Cómo es que El mundo de la política Empezó con Enrod Antes de Enrod Cuando se vieron De los días de Noé No había gobierno No había política No había ansiedades No había Aquí está La migraciones Aquí está Aduanas de tal país No había eso La persona era libre Toda la tierra Era para que ellos La disfruten Cada uno podía Establecerse en cada lugar Cada uno Te respetaba Mira yo vivo acá Muy bien Bien, bien Yo vivo acá Bien, sí, listo Y todo era bien Hasta que surgió En este personaje La idea De cómo dominarlos A ellos Entonces para dominarlos Dijo no lo puedo tener Todos en un solo grupo Hay que dividirlos Entonces formó Babilonia Ustedes ¿Quién quiere pertenecer A mi ciudad? ¿Qué he hecho? Miren que aquí les ofrezco Esto, esto Y les va a ir mejor Ah bueno, sí, entraron ¿Y quién quiere pertenecer A la otra ciudad? ¿Qué hice? Y cada ciudad Ahí empezó el mundo De la política Cuando Jesús vino Dejó su iglesia igual Que Génesis 11 ¿Se da cuenta? Todos, ahí no era ¿Sabes qué? Aquí yo soy el gran jefe No Todos se reunían Para conocer cada día Más la palabra de Dios Mire cómo eran Leamos el paralelo Leamos aquí en Génesis Capítulo 11 Gloria Señor Génesis capítulo 11 Dice esto Y entonces Escuche Toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Esa era la condición En la que estaba la tierra Y cuando vino Nimrod Empezó a cambiar eso Pero ahí estaba Entonces de ahí en adelante Dice Entró Nimrod Dice Dijeron unos a otros Hagamos ladrillo Cosámoslo Y le sirvió ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y le dijeron Edifiquémonos una ciudad ¿Se da cuenta? Edifiquémonos una ciudad Y ahí empezó todo La primera ciudad fue Babilonia La primera ciudad Donde la política Entró fue Babilonia Donde el gobierno Donde el hombre Gobernaba al hombre Una de las cosas Que usted debe saber Por la Biblia Ningún ser humano No es agradable a Dios Que ningún ser humano Gobierne sobre otro ser humano Así no es ¿Por qué tenemos tantas desgracias? Porque vivimos en un mundo así Donde el hombre gobierna al hombre Donde el hombre es sujeto al hombre Ese es un gran error Para que las desgracias Vengan sobre nosotros Ese es lo que pasó Mientras dice Todos eran uno Todos la vivían bien Entonces Surgió la idea Hagamos una ciudad Y el primer poderoso Decía Decía el versículo El capítulo El primer poderoso Sobre todo Llegó a ser Nimrod ¿Es cierto? Hemos visto eso Ahora Miren el paralelo Con el libro de Hechos Cuando Jesús vino Encontró Igual la iglesia Encontró igual la iglesia En una condición Pues dividida Roma gobernaba aquí Cobraba impuestos por acá Por todo lado Pero Jesús empezó a trabajar Con estos apóstoles Les empezó a decir Ustedes pueden hacer todo Nunca sean incrédulos Cualquiera que dijere Después de esa enseñanza Tomó lugar este libro de Hechos Y dice la Biblia Mira Hechos 12 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes y Juntos Una tremenda unidad Todos unánimes y juntos Esa era la condición En la que estaban Y cuando estaban de esa manera Entonces vino del cielo Un estruendo Como un viento reche Que soplaba El guayenoto de la casa Donde estaban sentados Y les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablase Cuando todos llegaron A la misma condición Desde Génesis 11 Juntos Pero de ahí cayeron Pero estaban aquí Cuando Jesús vino Los encontró Bajo dominio humano Bajo gobierno humano Político Bajo gobierno humano De iglesia De religión Los sacó a la palabra de Dios Les preparó Les instruyó Y les dijo Deben ser uno Les empezó Jesús A mostrar Que no está bien Que el hombre gobierne El hombre No está bien Que el predicador Sea más que la gente Retroceda al capítulo Sal 23 Del evangelio de San Mateo ¿Cómo Jesús llegó A ponerles en esa unidad tremenda? Mire lo que les predicó Jesús aquí Dice San Mateo 23 Habló Jesús a la gente Y a sus discípulos Diciendo Para todos Empezó la enseñanza San Mateo Capítulo 23 Habló Jesús a la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan los escribas Y los fariseos Serán los líderes De ese día Así que todo lo que digan Que guardad y guardadlo Hacedlo Más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen y no hacen Porque están cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros De los hombres Pero ellos ni con un dedo Quieren moverlas Antes Hacen todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues se ensanchan Sus flectorías Se extienden los flecos De sus mantos Se ponen todo el énfasis En la vestimenta Que la vestimenta del líder Debe ser la más importante ¿No? De una manera especial Y todo por el estilo Y luego dice el verso 6 Llaman los primeros asientos En las cenas Eh hermano Salte de ahí Porque la mesa de ella Es del pastor Esa mesa para ministros Esa mesa para los predicadores Y así a excepción De personas Eso no es nuevo Así estaba en los días de Jesús Y Jesús dijo no Le empezó a enseñar a su gente Le dijo No, miren Ellos aman los primeros asientos En las cenas Y en las primeras sillas En la sinagoga No, acaso no se sientan ministros Vayan ustedes para atrás Acaso no los ministros Esas cositas Empezó a establecerse De esa manera la gente pensaba Que el que está delante Es más importante Eso empezó a sembrarse En la mente de la gente Que hay personas más importantes Y hay personas menos importantes Es uno de los graves errores Para que nos vaya mal Cuando usted en su mente No debe aceptar eso Usted en su mente Debe entender Que lo que Jesús enseñó aquí Voy a seguir leyendo Dice que más dice El verso 7 Y llaman las salutaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Rabí 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 significa maestro Pastor, apóstol Lo que sea Un título honorable ¿No? Pero observe Dice Jesús El verso 8 Pero vosotros Vosotros No queráis Que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y todos Observe Dice Y todos vosotros ¿Qué? Sois hermanos Esa es una de las claves Es una de las cosas poderosas Que cambiarán su vida Cambiarán su vida Del predicador Cambiarán su vida De cada creyente Si entiende esta regla Si entiende Que porque sea predicador No le hace más Eso nos hace un hermano más Y que la gente No debe pensar Que el predicador Es alguien más importante No, para Dios No lo es Si el predicador avanza Y él crece Usted también debe ser lo mismo Por eso En el mundo hay así Pero aquí Todos vosotros Sois hermanos Jesús dice Habló a la gente Y a sus discípulos Todos vosotros No vino Ustedes pero mis discípulos No, no, no Todos vosotros Sois hermanos ¿Se da cuenta? Y no llaméis Padre vuestro A nadie en la tierra Porque uno es vuestro Padre Que está en los cielos Y si hayas llamado maestros Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y el que sea de mayor De vosotros Sea vuestro siervo O sea Jesús empezó a enseñar ¿No? Cómo funcionan las cosas Por eso que al creerle a Jesús Terminaron en el libro De Hechos 1 Más adelante Todos unánimes y juntos No, no, no Dice yo soy Pedro El más No, no, no Todos estaban unánimes y juntos Y cuando estaban libres Del pensamiento De que unos son más Otros son menos Entonces el Espíritu Santo vino Entonces del cielo vino La vida eterna Para poder recibir la vida eterna Tenemos que hablarnos De ese concepto Si cada uno tiene Un don Para servir a Dios Tal vez como predicador Como músico Como cantante Un don para ayudar En la vida cristiana Él debe hacerlo De todo corazón Pero con ningún Pensamiento Con ninguna intención De que eso Le haga que la gente Le dé favores a él De respeto De honra De lo que sea No Somos hermanos Pero obviamente Yo sé reconocer Y respetar El trabajo de cada hermano Porque vemos eso ¿No? Cada uno haciendo un trabajo ¿Cómo no vamos a respetar? Cada hermano que trabaja En las cosas del Señor No, estos muchachos Pero están trabajando Nuestro respeto Nuestra oración mínimo Por ellos ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces ¿Pero qué es? No debe haber En el mundo del reino de Dios En el reino de Dios No debe haber política No debe haber jerarquías Ese fue el problema Dice ¿De qué se trata Esta doctrina de Nicolaito? Usted va a ver ¿Qué se trata? De meter política a la iglesia De decir A ver hermano ¿A qué lo hacemos? Que sea el gran jefe Votemos Mayoría manda Listo Ahora sí Aquí mando yo Empieza a establecerse Una jerarquía Y esa es la desgracia En la que uno puede entrar ¿Por qué es tan malo Esto que Dios aborrece? Entonces usted debe entender eso ¿Por qué cree que la gente No se preocupe estudiar a ellos? Porque algo Muy adentro de su pensamiento Se le siembra Un pensamiento Tan diabólico Que les hace creer Que el único Que tiene que ser experto En la palabra de Dios Es el predicador Porque él es más Porque él tiene que predicar Yo como soy un sencillo creyente No necesito tanto Eso es error Para que usted Puede entrar a un mundo Donde su vida va a cambiar Usted primero tiene que entender El mundo de Dios No hay jerarquías En el mundo de Dios Todos trabajamos igual Todos avanzamos igual Todos somos iguales Todos somos hermanos Y hermanas Aleluya Estamos entendiendo Cómo administrar Nuestro entendimiento Nuestro entendimiento ¿Se da cuenta? Entonces podemos reconocer Si yo reconozco Tal vez fulano es un apóstol Sí, amén Gracias a Dios Por ese don Fulano es un profeta Fulano es un pastor Amén Amén Pero jamás voy a aceptar Que él me diga Ahora yo Tú cualquier cosita Me tienes que pedir permiso A mí No, eso yo no voy a aceptar Porque tengo la Biblia ¿Por qué la gente la acepta? Porque no presta atención A las verdades De la Biblia ¿Sí? Me puedes sugerir algo Me puedes dar un consejo Pero no me vas a dar órdenes Porque ningún ser humano Debe ser súbdito De otro humano Estoy mostrando aquí en la Biblia Y lo voy a mostrar En el mensaje ¿No? En el mundo de la política Es así ¿Se da cuenta que no funciona Ellos Si no hay Ellos piensan Para que se acabe la delincuencia Hay que poner más policías En la calle Hay que poner más esto Y lo hacen Hay que hacer más cárceles Lo hacen ¿Cambia? No Se multiplicó todo Porque nunca funciona El hombre sobre el hombre ¿Cuál sería la solución? Que la gente De usted Empiece a trabajar Por Buscar La prioridad en su vida Su relación Con la vida eterna Entonces Volvemos aquí Al libro de hechos Después que Jesús Vemos enseñando estas cosas Entonces decía aquí Que todos estaban ¿No? Unánimes Y juntos Dice la Biblia Que cuando Pedro Empezó a predicar El versículo 36 en adelante Sepa pues Certísimamente Toda la casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Yo le he hecho Señor y Cristo Al oír esto Se confundieron de corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Entonces Pedro Está terminando su sermón Y la gente entiende Somos pecadores Hemos dado muerte Al Mesías Dijeron ¿Qué haremos? ¿Cuál es la solución? Pedro les dijo Arrepentidos y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Para vuestros hijos Para todo lo que están lejos Y para cuando Su Señor Nuestro Dios llamare Y con otras muchas palabras Unos con otros ¿Qué significa comunión? Hablar con Comunión es cuando yo hablo Y el otro también puede hablar Dicen eso Perseveraban En el compañerismo Unos con otros Hablando las cosas Mira yo aprendí esto Mira esto ya aprendí Y si, si, si yo a esto Y unos a otros Edificándose ¿Se da cuenta? No habla nada de jerarquías Ahí ¿Qué más? En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y de las oraciones Ven hermano Vamos a comer hoy día juntos Mira esto Era así su vida ¿Se da cuenta? Entonces Dice Sobrevino temor Sobre todo Personas y muchas maravillas Señales eran hechas Por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban como Juntos Y tenían en común Todas las cosas No era que yo más Que yo esto No, no, no Juntos En esa unidad ¿Se da cuenta? ¿Ve? Y dice Y vendían la propiedad Y sus bienes Y lo repartían Según la necesidad De cada uno Perseveraban unánimes Cada día en el templo Partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Con sencillez de corazón Alabando a Dios Teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor añadía a la iglesia Los que habían de ser salvos Esa era la forma En la que se vivía la iglesia En una unidad Tremenda ¿Se da cuenta? Desde que Babilonia Entró con Inrod Trajo a escena La jerarquía ¿No? Donde el predicador Pues dice Era el primer asiento Para él Era el gran jefe Y todo por el estilo Y en la política Igual los grandes reyes Los grandes monarcas Y que los súbditos Tienen que cargarlo a él Pero cuando Jesús vino Les enseñó una nueva forma de vida Porque Jesús sabe Cómo al ser humano Le puede ir bien Cómo al ser humano Puede cambiar el curso de su vida Y vaya que la cambiaron Salieron de sencillos pescadores A gente hermano Que sacudió el mundo Que hasta ahora Sus predicaciones Siguen siendo Una gran bendición Dos mil años después ¿Se da cuenta? ¿Qué realidad entraron? Una realidad poderosa Aleluya Pero como tomó lugar Jesús empezó a traer La manera correcta de vivir La manera correcta de enfocar Nuestra atención Cada uno debiera entender Somos responsables Por conocer la palabra de Dios Por fomentar la comunión Unos con otros Por fomentar la verdadera unidad Por fomentar la actitud De reales corazones humildes No de apariencia de piedad Cada uno debiéramos trabajar Por ese reino Por esa unidad Por esa forma de vivir ¿No? No por una jerarquía No que dependamos del predicador No, él debe hacer su parte Pero él no debe controlar nuestras vidas Él debe hacer su parte De ayudarnos a ser instruidos En la verdad de la palabra de Dios Eso debe exponer su trabajo Pero eso él no le hace más ¿No? Para nadie Somos hermanos ¿Se da cuenta? Así como respeto a un predicador Respecto a cualquier hermano ¿Se da cuenta? No, no Que mira yo soy el predicador A mí más No, no Debemos lavarnos Si la persona logra lavarse De este mundo Que es normal Normal un alcalde Normal un presidente Normal No, es el mundo ¿Por qué? Porque puso su interés En todas las cosas de esta tierra Como dijo Jesús Los gentiles solo buscan las cosas Del comer, del vestir Y de todas las cosas en la tierra Y no El reino de Dios y su justicia Por eso que en esta vida Está llena de sinsabores ¿Ve? Y es corta ¿No? Y la gente no haya paz Buscan de toda manera Pero no la hayan Hermano La gente llegó a ser tan incapaz Tan incapaz Que a todos se resignan Todo lo derrota ¿No? Piénselo Entran en matrimonio A los cuantos meses Y no pueden controlar eso Solución Divorcio Cuando arruinan peor su vida Cuando usted Se entregan a una A una condición más terrible Y a una desgracia más grande todavía Nada pueden controlar El ser humano no es No es incapaz Él puede controlar cualquier situación Él puede hacer que funcione cualquier situación El problema es que necesita saber Cómo hacerlo Entender cómo hacerlo Y aprende a ser responsable No echar la culpa a otros Si no en vez de entender ¿Qué puedo hacer yo Para cambiar la situación? Se da cuenta Examinar ¿Qué cosas yo estoy haciendo Que tal vez trae situación adversa En la pareja En lo que sea Para poder traer una mejor realidad En el mundo del hogar En el mundo del pueblo de Dios En el mundo de la fe En el mundo del compañerismo ¿Pero qué pasó? ¿Cuáles fueron los problemas? El profeta dijo ¿Qué es esto que Dios aborrece? Nicolaitmo ¿De qué se trataba? De empezar a traer a la iglesia El mundo de la política De ahí en adelante Voy a seguir reendo Para que usted se dé cuenta De ahí en adelante Ya no contaba Lo que Dios hacía Gente instruida en la palabra de Dios No solamente gente instruida En las cosas de esta tierra Ese fue el error Entonces el profeta dice De ahí en adelante Lo único que la gente busca Un predicador que sepa De las cosas de esta tierra Que sepa psicología Que sepa historia Que haya estudiado Que tenga su carnet Del instituto bíblico De lo que sea Nada más se preocupa de eso Pero no se preocupan De que sea instruido En el reino de Dios En el mundo Donde no hay jerarquías Donde realmente Somos hermanos Nadie es más que nadie En el mundo donde se establece El único reino El reino De la palabra de Dios En cada uno de nosotros Observe Pablo entendía estas cosas Y Pablo trabajó por ello Mire aquí en 1 Corintios Todos aquellos Que trabajaron de esa manera Pudieron repercutir De tal manera Porque Jesús predicó eso Estamos mostrando eso Mire aquí 1 Corintios Capítulo 1 Versículo 10 Estas son las sermones De Pablo ¿Quién le enseñaba A su iglesia? Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Escuche esto Que habléis todos Una misma cosa ¿Cómo estaban en Génesis 11? Todos hablaban lo mismo Todos actuaban lo mismo ¿Cómo estaban en Hechos 2? ¿Cómo los colocó Jesús? Unánimes, juntos ¿Cómo enseña Pablo? Dice este es el secreto Que habléis todos Una misma cosa Que no hay entre vosotros Divisiones Sino que estéis perfectamente Unidos en una misma mente Y en un mismo parecer Es ahí Donde a qué mente Voy a unirme A la mente del predicador Es el error de la gente Y es el error de los países ¿Eh? 1 Corintios 1 ¿Eh? Ese es el error Cuando nos juntamos A ver, a ver ¿A quién le damos la razón? Pues a ninguno Ni a mí ni a nadie Demos la razón A la palabra de Dios Demos la razón A la palabra de Dios Que nuestro pensar Sea la palabra de Dios Y nuestro deseo Sea la palabra de Dios Entonces decía Que habléis todos Una misma cosa Que no hay entre vosotros Divisiones Sino que estéis perfectamente Unidos en una misma mente Y en un mismo parecer Ese era el enfoque de Pablo Ese era el enfoque de Jesús Ese era el enfoque allá En los días antes De que Nimrod venga Y divida toda la tierra Una real unidad ¿Se da cuenta? Para ello ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo nunca puedo Ser uno con otro Que primero Si yo no tengo unidad Con la palabra de Dios Entonces el grave error De la persona Es hacer poco protagonista La palabra de Dios En su vida Cada persona Debe trabajar por ello ¿Ve? Cada ser humano Cada madre Cada padre Debe trabajar por ello Hoy hay medios para eso Hermano estoy trabajando Estoy haciendo Pero puede tener audio Puede estar escuchando ¿Ve? O puede estar en el café Con mis audífonos Ahí trabajando ¿Se da cuenta? ¿Ve? Porque hay una gran necesidad Conocer Conocer la palabra de Dios La instrucción Al mundo De la vida eterna La instrucción Al mundo Ve usted De la libertad Verdadera ¿Se da cuenta? Pero ¿Por qué este mundo Está así? Porque se enfocó Como en los días de Noé ¿Cuál es el problema En los días de Noé? Lo mismo que hoy Dijo Jesús Todo el cantil Se enfoca En las cosas de esta tierra Nada más ¿En qué se enfocaba En los días de Noé? Puede mirar San Mateo 23 San Mateo capítulo 25 O 24 eso San Mateo 24 San Mateo capítulo 24 Dice el versículo 36 San Mateo 24 El versículo 36 Dice así Pero el día y la hora Nadie sabe Ni a unos ángeles del cielo Si no solo a mi padre Más como en los días de Noé Así será la venida Del hijo del hombre ¿Por qué ese mundo Fue destruido? Dice Porque en los días de Noé Antes del diluvio Escucha esto Estaban comiendo Bebiendo Casándose Dándose en casamiento Hasta el día Que no entró en el arca Solamente su interés En las cosas de esta tierra Comiendo Bebiendo Casando En su casamiento Nada más Hay que preocuparse Por comer Por tener que comer Que vestir Que vivir Y A casarse Tener su hogar Nada más en eso Se preocupaba el ser humano Nada más en eso Se preocupa el ser humano Es el gran error Y es la gran desgracia Porque cuando una persona Nada más se preocupa en eso Simplemente Nada podrá vencer Podrá tener hijos A los cuales no tienen Ni un apetito De darles un buen ejemplo Algunos llegan a tal condición Que lo abandonan Y tenemos una abundancia De madres solteras La gente reúne su responsabilidad ¿Por qué lo hacen? Porque completamente Están derrotados Están convencidos Que son incapaces Que no pueden Y solamente viven Este mundo Huyendo a sus responsabilidades Causando desgracias Trayéndome a usted Desastres en su prójimo Entonces ese mundo Ya no iba a permanecer Fue destruido Fue aniquilado En los días de Noé Entonces cuando la gente Llega a esa misma situación Donde todo su interés Nada más es tener que comer Que vestir Y nada más para casarse Listo Ya no puede vencer Porque dejó de lado Aquello que necesita Y dice entonces El verso 39 Hasta el día Que no entró en el agua Se mantuvieron así Y el verso 39 Y no entendieron ¿Se da cuenta? No entendieron Hasta el día Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así también será La venida del Hijo del Hombre Jesús dice ¿Cuándo será el fin del mundo? Cuando la gente Ya no entienda nada De su alma Nada De su verdadero interés De la vida De su alma Cuando la gente Llegue a eso Será otra vez El fin del mundo ¿Se da cuenta? ¿Cómo empezó Este trabajo Allá dos mil años Con estos hechos Nicolaitas? Porque el nicolaitismo Iba a traer Iba a sembrar La ignorancia Del mundo del alma La ignorancia Del mundo De la palabra de Dios Iba a fomentar El interés Nada más En lo que el hombre dice En lo que el hombre piensa ¿Cómo opera la política? La mayoría manda ¿Y la política es eso? La mayoría manda ¿Se da cuenta? Pero en el mundo De la vida eterna Dios manda Son dos mundos diferentes Pero mayoría dice que no Pero Dios dice que sí Y el verdadero creyente Que opera por la vida Opta por lo que Dios dice Aunque mayoría diga que no ¿Se da cuenta? Pero entonces El mundo de la política Se hizo así Y vamos a entender Un predicador ¿Qué dice la mayoría? Ya no se preocupa ¿Qué dice Dios? O ¿Cuáles son los requisitos? Que la palabra de Dios dice Y la política Cuando se metió a la iglesia Iba el hombre A terminar su logro final ¿Cuál era? Sumergir al hombre En un interés Nada más en tener que comer Que beber Que casarse En darse en casamiento Eso es todo Hasta el día en que no Entró el árbol Ese fue su gran pecado La Biblia no dice Que fueron destruidos Por delincuentes Por esto No Fueron destruidos Porque solamente Su interés fue eso Y cuando su interés Nada más Es solo las cosas naturales Nadie evitará Que usted haga Tanto daño en la tierra Su existir Y su jornada en la tierra Será solo para hacer daño Para hacer daño Una muchacha Para hacer daño Un hogar Para hacer daño a familias Para hacer daño Solamente vive en la tierra Sembrando el mal Sembrando el caos Cuando pudiera vivir Dejando cosas buenas Haciendo el bien Pudiera vivir Y puede hacerlo Pero cuando se vuelve Tan débil Tan egoísta Y tan sin corazón Para poder hacer esas cosas Piénselo ¿Cuándo? Cuando sus prioridades Ya no son la palabra de Dios Cuando entra ese mundo Donde la palabra de Dios No es su prioridad Entonces Camina en esta tierra Siendo derrotado por todo Todo lo derrota No puede vencer No puede respetar Cuando ve a una mujer casada No lo puede respetar Cuando ve a sus hijos No los puede respetar Para mantener una familia No puede respetar su esposa No puede respetar Piénselo Padre No puede respetar Ni siquiera a sus propias niñas No puede respetar Ni su propio cuerpo Ni su propia economía Para sus necesidades De su familia Alcoholismo Drogas Y tantas cosas El hombre camina de esa manera Y cuando el hombre llega Jesús dijo a esa condición Será como en los días de Noé Simplemente No entendieron Lo que debieran entender Por eso Jesús dijo El gentil hace todo eso Pero vosotros no Dijo Busquen primeramente El reino de Dios y justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Aleluya Gloria al Señor Vemos estas cosas Como toman lugar Por eso cuando vemos aquí El profeta nos decía ¿Por qué esto es tan terrible? Es terrible Estoy leyendo el párrafo 174 Es terrible Porque Dios nunca ha puesto a su iglesia En las manos De una jefatura elegida Una jefatura elegida Por su propia iglesia Que se conduce Con mentalidad Política ¿Qué hace el político? Nada más busca tener A la mayoría contentos Vive por las encuestas A ver ¿Cuánto dice? 40% de aprobación 50% Uy estamos mal Dice repartamos un poco de alimentos Regalemos unos cuantos lápices Regalemos unos caramelos Por ahí Un juguetito Para aumentar Las encuestas Cuando un predicador Entra en eso Nada más empieza a examinar Y analizar ¿Cuántos creyentes y mayoría Tengo a mi lado? No hay problema Tenga o no tenga razón Hay que tener la mayoría Hay que tener contentos algunos ¿Cómo puede ser eso El reino de Dios? Hay que saber Cómo trabajar Para algo que no sea vano Para algo que sea reconocido Por Dios ¿Se da cuenta? Entonces ¿Por qué Es tan terrible? Porque en la mente Se establece ese mundo Nada más De la política De hacer tantas promesas ¿Qué hace el político? Si entra el gobierno Voy a hacer esto por ti Y le prometen Y le prometen ¿Entra el gobierno lo hacen? No, nada Porque todo lo que han prometido No lo pueden cumplir Saben que no lo pueden hacer Pero hay que hacer grandes promesas Con tal de mantener Ve usted un interés Que voten por mí Así es el predicador Ustedes son Ustedes se va a ir el rapto Ustedes tendrán vida eterna Ustedes son los predefinados Le hacen promesas, promesas Cuando ellos mismos saben La gente no está viviendo La vida para rapto No está viviendo la vida Para vida eterna Pero una mente política Solo enfatiza En esas cosas Para traer un consuelo Falso a la gente Y Dios la aborrece Porque el resultado De todo eso es mentira ¿Se cuenta? Entonces queremos una realidad Entonces prestamos atención A la Biblia Prestamos atención Al mensaje Que Dios envió Para traernos el entendimiento De cómo funciona La realidad En el mundo de Dios ¿Podemos ver estas cosas? ¿Ve? Sigue oyendo Dice Más bien Dios ha puesto a su iglesia Bajo el cuidado de hombres Que son ordenados por Dios Llenos del Espíritu Santo Que viven por la palabra Y quienes guían al pueblo Por medio de la alimentación De la palabra No de tanta promesa Y que al final Y al cabo No, no, no Sino alimentándolos Dice por la palabra Que ellos sean nutridos Bien alimentados De la palabra de Dios Para que sepan que hacer Que cualquier problemita Que tienen en su casa No van a ir Pastor tengo un problema No Saben por la palabra de Dios Cómo debo solucionar eso Cómo debo actuar Ya no están dependiendo De una iglesia No depende de un hombre Dependen de la palabra De Dios Aleluya De esa manera Dios se agrada Y las cosas funcionan Aleluya Ese es el tipo de creyentes Que queremos ver Gente saludable Gente que no nos reunamos A dar las quejas Y el predicador Se acostumbró Como el sacerdote La gente iba al sacerdote Cuéntame tus pecados Nada más y va Confiésame tus pecados Cuando el predicador viene A ver cuéntame tus pecados Tractorio esto Y callé esto Y fallé esto Y fallé esto Penitencia Tantos kilómetros Caminar de rodillas Hay que hacer esto Tantas velas Y tantas cosas ¿No? Es el mundo romano De engaño Pero hermano Cuando la gente iba a David ¿Qué venía? A ver cuéntame ¿Qué pasaste? Gané esta batalla Acabé con este enemigo Conquiste esta tierra Vencí esto Llegaban con buenas noticias Aleluya Esa es la condición En la que debemos entrar Si nos reunimos Para decir Oh hermano Estoy venciendo Esa ira Esa ira Que me daba problemas En mi hogar Ese orgullo Esa soberbia Esa mala actitud Esa falta de respeto A mi esposa A mi hogar A mis padres Todo eso Estoy derrotando Estoy venciendo Mi vida está cambiando Mi hogar está cambiando Para eso Debemos reunir Para buenas noticias Glorios Señor Debemos entender Cómo funciona La vida cristiana Esa es la vida Es glorioso Pero que Si no lo aplicamos Como debe ser Nada funciona Y uno dice Es que será el plan de Dios Ha de ser el plan de Dios Así Y mi esposa Tengo problemas Pero ha de ser ¿Cómo lo llaman? Ha de ser el aguijón Que Dios me ha dado Ha de ser la cruz Que tengo que cargar En manos Simplemente es el problema Que usted tiene que solucionar Y puede solucionar Solo hay que buscar ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Pero no todo Le echa la culpa Y dice Él sí hace El que no tiene que hacer nada El pobrecito La víctima No, no, no Somos los causantes Hay que aprender A ser responsables Hay que aprender A asumir nuestra responsabilidad Aleluya Pero solamente la usamos Para asumir nuestra jefatura Para lo grande somos Yo soy aquí En la casa Mando yo Ah, si mandas También solucionan Los problemas Ah, no Ahí sí no Ahí sí el culpable de ella Culpable de los hijos Culpable de todo Solo para mandar Ahí sí Igual el predicador Para mandar Aquí mando yo Pero para solucionar La vida de la gente Ahí sí no ¿Se da cuenta? No Debemos nosotros Entender Si hay una forma de vida Más gloriosa La gente solamente Piénselo Sus días pasan No vuelven Su jornada en la tierra Se está yendo Deben hacer en nosotros Un deseo Que cada hermano Su jornada aquí en la tierra La disfruten con Dios Que les vaya mejor Que les vaya mejor Si tienen problemas de salud Pueden ser sanados Por la palabra de Dios Si tienen problemas Que su carácter Los derrota Pueden ser sanados De su carácter De su deseo De su pensar De sus anhelos Y hay que trabajar Para ello Para que haya real sanidad En el pueblo de Dios Deben hacer en nosotros De querer ver Un mundo diferente Debemos estar hartos Ya no quiero ver Malas noticias ¿Eh? Porque nos acostumbró Este mundo Nos acostumbró El sistema noticiario De noticias Nos acostumbraron A ver malas noticias Y vaya a ver Los reporteros Los mejores Son los que Los que toman fotografías De todo el caos De un robo Si hay un robo Noticia Si hay por ahí Una billetera Alguien que se murió Todo lo malo Es noticia Lo bueno no Y cuando venimos A la vida cristiana Hermanos Pasen aquí A dar un testimonio Hermanos Quiero testificar Que caí en esto Que hice esto malo Que hice esto malo No queremos malas noticias ¿Cómo puede ser? Vamos a un mundo Donde no va a haber Ninguna mala noticia Debe gustarnos La buena noticia ¿Por qué no Esos reporteros Van a buscar La buena noticia? ¿Acaso todo es malo? Si cosas buenas ¿Por qué no van a buscar Mira tal alumno Tal alumno En tal colegio Fulano fue el mejor alumno ¿Ve? En tal hogar ¿Ve? Tales padres hablan de su hijo Que es obediente Que es esto Buscar cosas buenas No ¿Están buscando? Nada más hacer propaganda Al más delincuente Al más ladrón Al más esto Al más lo otro Lo malo ¿Pero de qué significa evangelio? Buenas noticias Buenas nuevas Pues si eso significa Vivamos en ese mundo De buenas noticias De buenas nuevas Trabajemos por ello Aleluya 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 Y a carga Cuando se activa las sedes Porque le falta Haber agua Porque está a punto De deshidratarse Son alarmas Si usted no presta Atención a esas alarmas Se muere Se debilita Termina teniendo problemas Ebermedades Y todo por el estilo Pero se da cuenta La palabra de Dios Es la alarma De lo que nuestra alma Necesita La palabra de Dios Simplemente nos muestra Lo que nuestra alma Necesita Si no prestamos atención A ser receptores Del alimento Y del agua Se da cuenta Por si comían Bebían Eso es nada más Tener cuidado De la vida temporal Pero cuando nosotros Empezamos por la palabra De Dios Porque el alma No tiene sentidos Para detectar Ve usted Su hambre Su sed Pero dijo David Oh mi alma clama Como el ciervo herido Brahma Por las corrientes De las aguas Cuando un ciervo es herido Sabe que está botando Sangre Pero hay una salida Si encuentra agua Listo Su sangre va a coagularse Otra vez Y su energía va a recibir Entonces desesperadamente Corre por el agua Aleluya ¿Se da cuenta? Es lo mismo Y si cada creyente Empieza a entender Estoy herido De ira De enojo De soberbia De impaciencia Estoy herido De negativismo Estoy herido De tanta cosa En vez de amar En desesperación Por las aguas De la palabra De Dios Que van a traerle A una real fuerza A una real sanidad A una real Nueva Ve usted Atmosfera Esa es la palabra La gente No ha hecho En clases Docio santo ¿Ve? Es verdad Lo mismo Lo mismo tiene que ser De cada creyente Lo mismo Para con cada creyente ¿Se da cuenta? Pero este espíritu dice No Nada más el sacerdote Tiene que ser santo Pero el resto del pueblo No hay problema Pueden vivir de cualquier manera Pueden estar cayendo No El profeta dice Esto es lo que ese espíritu hace Por eso Dios lo aborrece Que llegó a ser una doctrina ya Que llegó a establecerse ya ¿Eh? Y mientras el pastor Este nada más Dando un buen testimonio En lo natural No se preocupa Que ese testimonio sea espiritual Todo se preocupa En lo natural ¿Se da cuenta? La gente mira No, no lo he visto adulterando En lo natural No lo he visto haciendo esto Pero no se preocupa Del alimento que está dando Entonces dice aquí Es verdad que La dirección tiene que ser santa Pero también tiene que ser El resto de la congregación entera Además No hay nada en la Biblia No hay nada en la palabra Que respalde a sacerdotes O ministros Como mediadores Entre ellos y al pueblo Eso es lo que te tienen que entender No hay nada No hay mediadores No hay ¿Se da cuenta? No hay que Hermanos tranquilo ¿Ve? La revelación viene a mí Y luego No, no, no Es la misma regla Dijo el profeta Que la naturaleza De la humanidad El niño nace Los primeros días Hay que ayudarlo Él no puede ponerse la ropa Él no puede calimentarse Hay que ayudarlo Pero una vez que llega A los 20 años Hijo ven para cambiarte Hijo ven para bañarte Salvo que esté enfermo Ese hijo ¿Y cuando dice Yo tengo 20 años En la iglesia? ¿Y cualquier cosita De la palabra? No, no Hay que preguntar al pastor Sigue dependiendo De la iglesia Sigue dependiendo Del predicador No es capaz En la palabra de Dios No, no, no Los primeros días Hay que ayudarnos Unos a otros El predicador Tiene que ayudar Pero luego ¿Ve usted? Automáticamente Esa persona crece Y no solamente No va a ser ayudada Solamente Sino va a ayudar También al resto Del pueblo de Dios Eso es en lo natural El niño primero Hay que invertir Tanto en el niño Pero una vez que crece Él ayuda ahora A mantener el hogar Dijo andas esto Andas esto Si la niña cocina esto Ayuda a hacer esto Empieza a ser una ayuda Esa es la naturaleza Es la misma regla En la esfera cristiana Cuando uno recién empieza Va a ser ayudado Porque no sabe Ni por donde empezar Ni como es la vida cristiana Ven, ven, ven Mire esto es así Esto es así Esto es así Va a haber un ayudante De albañil De frente no dice Muy bien No, no Él viene Empieza a ser un ayudante Entonces hay que ayudarle Decir mira ve Toma tantas latas De arena Tantas latas de cemento Y mézclalo Y échalo tanto de agua Y más o menos así De que está la mezcla Usted le enseña una vez Pero no va a estar 20 años Después de todos los días Va a seguir enseñándole Para preparar un poco de mezcla No, pues hermano ¿Qué está pasando Con ese ayudante? ¿No es cierto? No, no, no Cuando eso avanza Ni a bien usted Antes que usted le pida Ya está en la mano Y haz lo que usted le necesita Pero no empieza así Es igual con cada creyente Debiera haber un avance Pero este espíritu Busca sumergir al pueblo En incapacidad En cuanto a las cosas de Dios No son capaces 20, 30 años Y no son capaces No conocen la palabra de Dios No saben administrar su vida Cualquier problemita Al pastor Cualquier problemita Míralo Digo al pastor Igual habla con el pastor Y el pastor Y la iglesia El sacerdote Así no es Así Dios no le agrada Eso no funciona Por eso el profeta decía No hay mediadores Entre Dios y el pueblo Usted entender No hay Para su relación con Dios Es usted y Dios De que le van a ayudar A esa relación Si Pero la relación Tiene que ser directa Entre usted Y la palabra de Dios Entonces no hay mediadores No hay nada En la palabra que diga eso Ni tampoco hay nada Que respalde Que estén separados En su adoración Al Señor Dios quiere que le amen Y le adoren todos juntos ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? ¿Cómo viene esta separación? Aquí fulano es el pastor Luego Aquí el otro es el pastor Luego Allá el otro es el pastor Y cada uno Tiene sus propias reglas Su propia doctrina Y adoran a su propia manera El de acá a su manera El otro a su manera No, no Si hay un pastor Que Dios pone aquí Y hay otro pastor Que Dios puso allá Que cuando los creyentes Se encuentran Y si es de Dios Ambos Ambos creen lo mismo Ambos Ustedes están en el mismo enfoque Están en los mismos objetivos Porque Dios no puede Inspirar a uno aquí de una manera A otro de otra manera allá A otro acá No Sea que estén en cualquier país Que estén Estarán predicando lo mismo Si están bajo la misma jebatura Una unidad Total Observe en la Biblia Como Pablo Pablo y Pedro Nunca se habían encontrado Pablo dice 14 años después Subía a Jerusalén Ambos predicaban lo mismo Desde el bautismo En el nombre de Jesucristo En adelante Nunca se habían conocido Pero predicaban lo mismo Esa es la Biblia Iban por cada país No se encontraban Pero cuando se encontraban Estaban predicando lo mismo Porque el mismo Dios Que enseña en Perú En Argentina En cualquier país No enseña diferente En cualquier país No se adapta a la cultura No, no, no Su palabra es la misma Para cualquier persona Y cuando se encuentran No van a estar separados En su adoración Van a estar en el mismo pensamiento En el mismo lenguaje En el mismo propósito En el mismo objetivo Por eso se da cuenta Esto es tan especial Porque nos encontramos Hermanos De diferentes lugares Y al conversar Y al hablar ¿Usted se da cuenta Que es el mismo propósito Dios? La otra unidad Solo es política ¿Cómo es la unidad política? En la unidad política No participa el pueblo En la unidad política Solo participan Los representantes Dice Perú y Ecuador Se han unido ¿Y cómo no me invitaron? Yo no he ido No, es que en la política Solo va el presidente Y ahí está Perú ya ¿Sí? Y solo el otro presidente De Ecuador Ahí está Ecuador ya El pueblo lo que diga Eso no importa Perú y Ecuador Se han unido En tal cosa El pueblo ni lo consultaron No, es que lo que el pueblo diga No vale Son lo que dicen los líderes Así es en el mundo del cristianismo Ah hermanos Tenemos compañerismo Contra la iglesia Pero es de predicadores ¿Acaso dejan que la gente Se junten a conversar La palabra de Dios De iglesia a iglesia? No Solo vamos Nos juntamos Pero eso si no Estén hablando doctrina Doctrina Va a hablar con su pastor Hermano ¿Puedo preguntar a otro pastor? No, no, no Tú solo tienes que preguntar A tu pastor Lo de ella a su pastor No, es el plan de Dios Que se divide el pueblo Este es donde usted Debe haber una unidad Predicadores Debieran trabajar para eso Hermano Puede escuchar Usted es libre De escuchar A quien usted quiera Usted administre Y sepa donde su alma Es alimentada Busque lo mejor Para su alma Así como va Para su cuerpo Busca lo mejor Va a un restaurante Y le atendieron de lo peor Le dieron pues Hasta la comida malograda Otra vez Por más que lo obliguen Usted no va a ir ahí ¿Se da cuenta? Usted va donde Tiene buena atención Lo mismo Busque para su alma Aquello que a usted Le ayuda ¿Se da cuenta? Y de repente Hoy puede estar con nosotros Le ayuda un poco Bien Mañana dice hermano Acá me ayuda un poco mejor Adelante hermano Adelante La persona debe mantener Su libertad Nunca debemos nosotros Meternos en esa decisión De la persona Nunca Gracias a Dios Que nos permite tener Compañerismo con los hermanos Podemos venir a ayudar Más adelante hermano Queremos invitar a otra persona Pues inviten Son libres ¿Eh? Queremos pedirle permiso No a mí no me tiene que Permiso nada Ustedes tienen que Entrar en la palabra de Dios Y por la palabra de Dios Saber lo que necesitan Para su alma Para que no se estén comiendo Cualquier cosa Para que sepan discernir Para que sepan saber Lo que les beneficia ¿Se da cuenta? Así funciona Uno dice Pero hermano Entonces si nadie controla ¿Cómo funciona? Ah es que Es que el control De la iglesia La tiene Dios Solo como nuestros ojos No lo ven Si la única manera Por la que podemos ver Esa administración Es por la palabra de Dios Nos parece imposible Pero hermano Nosotros venimos Desde el 2003 Predicando estas cosas De la libertad De la gente De que no creemos En esa jefatura humana Y vemos que avanzó La gente La gente creció Y la gente No es obligada A congregarse La gente no es obligada A estar con nosotros La gente es libre ¿Se da cuenta? Y ellos Y algunos Estaban tan lejos Que no tienen por qué Estar conectados con nosotros No tienen por qué hacerlo Pero se mantienen Y avanzan Bien Eso nos anima A nosotros A ser más Más leales Por cuanto Dios Nos permite Que creyentes Inviertan su tiempo En nuestras reuniones Y Dios nos va a demandar De eso Para que la gente No sea estafada En su inversión De su tiempo Muchos viajando Pero eso funciona mejor ¿Por qué? Porque Dios sabe Cómo nosotros funcionamos Él nos creó Él nos diseñó El hombre nos sabe Yo no puedo controlar Ni mi vida Voy a poder la vida De los demás Ni mi hogar Sé que no funciona Los gritos no funcionan Pero cuando yo recurro a Dios Entonces empiezo a controlar la mía Entonces puedo ayudar A lo que Los demás También puedan Entrar a esa dirección De la palabra de Dios Entonces dice aquí Dios Quiere que todos le amen Y le adoren juntos Entonces dice aquí Pero el Nicolaita Destruye estos preceptos Y a la vez Separa A los ministros del pueblo ¿Cómo es el espíritu Nicolaita? Porque la gente Si yo entiendo Lo que es Nicolaita Y lo llama Nicolaita O cualquier cosa Pero el Nicolaita ¿Cómo podemos reconocer? Cuando el pastor En el mundo del Nicolaita El pastor Está separado del pueblo ¿Se da cuenta Cuando le dimos la historia? De cuando Junio y Andrónico Fundaron la iglesia De Roma Trece años después Que los expulsaron ¿Regresaron? Dice Ya nadie podía acercarse Al pastor ya A ver quiero hablar Con el pastor No, 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 no Con él tienes La audiencia primero Es decir Que día Y te va a dar una citación Y todo por el estilo Con el siervo de Dios No puedes hablar Él es estungido Él no atiende A cualquier momento Él le está Y tanta excusa ¿Qué? Se escandaliza No puedo hablar Con el hombre ¿Y por qué? En el mundo de la religión Se establece eso Se para Dice Nicolaita ¿Qué hace? Se para a los ministros Del pueblo Ya no puede ver Al predicador Junto con su gente Ya no ya Porque él es el ungido ¿No? El pueblo está ahí aparte Él es el gran hombre Él está en el secreto Con Dios Aparentemente ¿Es cierto? Y hace a los Dice Y hace mayordomos De los líderes En vez de siervos Que tremendo Son cosas que no Se van a hablar ¿No? Sobre todo a veces Predicador El predicador Debería ser el principal En hablar de estas cosas Porque estos son espíritus Que van a venir a él A visitarlo Van a venir a mí A visitarme Van a venir a cualquier Predicador a visitarlo Y cómo poder Sacar estas cosas Para que cuando la gente Me vea con esas actitudes Me diga Eh hermano Eso por si acaso Es una actitud de Nicolaita Eh hermano Quiero hablar con usted No, no, no Anda habla con el diácono Que te autorice Y él me va a hablar a mí Y recién yo voy a aceptar Y le voy a decir al diácono Espere, espere, espere hermano El mensaje El mensaje me enseña así Y me van a ayudar Cuando esos espíritus Me quieran derrotar Porque el pueblo entiende Lo que es malo Y lo que es bueno Y quien debiera hablar Estas cosas Porque si el predicador Es derrotado Todo el pueblo Va a ser derrotado Entonces estamos viendo Esta clase de unciones Bueno, se fue el tiempo ¿No? Estamos viendo Cómo es que esto Esto sucede Entonces una de las cosas Porque así es en el mundo De la política Se da cuenta Una vez que entra a la presidencia Ah no pues Oh, el gran presidente El gran hombre ¿Qué importa la vida que viva? No, pero ahora Es el gran importante Guardaespaldas especiales Un sistema de seguridad Tremendo Y avión presidencial Y carro presidencial Y todo presidencial Entonces uno viene Ah no también Pues no en el mundo De la vida cristiana Igual No es así hermanos No es así Cada uno debe trabajar Con un deseo Que queremos verlo Lo mejor Que le pase lo mejor Que le suceda lo mejor Cada uno de nuestros hermanos Y si algo podemos ayudar Para eso Hay que trabajar para ello Debemos cansarnos Debemos anhelar Y decir Señor Ya no quiero ver A tu pueblo derrotado más Ya no quiero ver Nunca más A tu pueblo derrotado Quiero ver A tu pueblo Vencedor Quiero ver Que a tu pueblo Le vaya bien Debe ser eso Nuestro clamor Enséñame Señor Cómo ayudar a eso Cómo hacer algo Para que a tu pueblo Le vaya bien No eres el sentir De Nehemias No eres el sentir De Moisés No eres el sentir De Edra No eres el sentir De Daniel No eres el sentir De David Cuando lo vio Al pueblo derrotado Dios dijo No Ese es un oprobio Tu pueblo no puede huir Tu pueblo no puede ser derrotado Vayan peleen No le creían Dijo Déjenme a mi pelear Entonces Puede que me cueste la vida Pero prefiero morir Y no ver al pueblo derrotado Dios envió su palabra Dios envió un gran mensaje Dios abrió los siete sellos Para la victoria De cada hijo de Dios Solo hay que trabajar Por ello Hay que trabajar con ello Hay que unirnos En ese propósito En ese objetivo Tal vez mañana No estemos hermanos Pero si nosotros Salimos de esta tierra Y los hermanos Que se quedan Que se queden venciendo Que se queden avanzando Que no se queden derrotados Por eso trabajemos Caminemos con ese objetivo Vamos a parar aquí Por la hora A veces queremos avanzar Si tuviéramos nada más Aquí de una manera local Pues seguimos avanzando Porque bueno Mañana es sábado Todavía trabajan algunos Pero Nuestros hermanos A veces en Chile En diferentes lugares Ellos están dos horas más En Argentina Bueno Para ellos ya Va a ser las doce Así que vamos a Parar aquí Si os permite Continuamos Pues el resto de tiempo En compañerismo Estos días Hagámoslo especial Obtenga tantos De recursos De uno o del otro Todos tienen muchas cosas De que ayudar Para uno para con el otro Que cuando nos vayamos Nos quedemos bien Fortalecidos Para seguir adelante Aleluya Vamos a orar Gloria al Señor Amado Señor Jesucristo Gracias por esta bondad Que nos has dado De estar Señor Aquí en este Compañerismo Con nuestros hermanos En este Pequeño pueblo Señor Te agradecemos Por ayudarnos En el viaje Fortalecernos Señor Nuestro ser Y también Señor Estar en la atmósfera De tu palabra Donde todo poder De bien Señor Está disponible Para cada uno De nosotros Poder sanador Poder de liberación Poder transformador Dios Que podamos Recepcionarlo De una manera Gozosa y alegre Señor Y con gran expectativa Del resultado de ello Para que pueda seguir Señor Cada creyente En su jornada en la tierra Seguir trabajando Por estos momentos Tan especiales Por estas reuniones Tan especiales Señor De compañerismo Alrededor de la fe De cada creyente Gracias por ayudarnos En ello Gracias por el esfuerzo De cada hermano Por todo lo que ha tomado Parte Para que esta reunión Señor sea posible Suplicamos Señor Que suplas Cualquier necesidad Que hubiera Y proveas en abundancia Y reconvences en gran manera Señor A cada uno de tus hijos Para que de esa manera Siga cada uno Señor Caminando Su jornada aquí en la tierra Pero Señor Con recursos Viniendo de ti En abundancia Para poder Ayudarnos A los otros Señor En el nombre de Jesucristo Nos encomendamos a ti Padre Todos los hermanos Aquí En los diferentes lugares Donde estén Nos encomendamos Señor A tu glorioso poder A tu gloriosa Señor Palabra En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga Dios lo bendiga hermanos Gracias por ver el nombre de Jesucristo Gracias por ver el nombre de Jesucristo Gracias por ver el nombre de Jesucristo